...que es al lunes. Pero se celebran los lunes o se celebran los viernes. Ahora voy, ahora te firmo. Pero que no sea uno de las mismas, no. Es al lunes, Juan y medio, ¿y cómo lo podemos celebrar? Pues con algo, con lo que vamos a demostrar que somos el complemento perfecto. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué somos el complemento perfecto? ¿A ti qué es lo que más te gusta del mundo? Aparte de... ¿Con la ropa puesta o con la ropa quitada? Con la ropa quitada, no. Con la ropa puesta, Juan, el pan. Me gusta nadar, por ejemplo, y con la ropa quitada, eh... ¡El pan! ¿A ti te gusta el pan? Es verdad que me gusta el pan. Y hay algo con lo que acompañar el pan, que huela mejor, que sepa mejor... Las gallinas. ¿Pan con gallinas, Juan? Sí, porque todavía se ha dicho, si tienes gallinas en el corral, escóndela, que llegan a la de Puerto Real. Eso se ha dicho todavía. Eso no era así. ¿Es así o no es así? Eso no es así, Juan. Pero ¿por qué decís que sí? Que entonces no hay quien lo aguante. ¿Por qué lo dice él, eh? A ver si aprendes. Porque lo digo yo. Y por eso mismo, como lo dices tú, pues yo digo que no. El jamón. El jamón. Yo estoy perdido. ¿El jamón con la gallina? ¿Qué tiene que haber estado ahora? No, es que la gallina te la he inventado y te he dicho... Como ha traído uno de los vestidos más cortos que nos hemos puesto últimamente... No, este es corto, pero decente. Está diseñado por Augusto Nalguero. Este es corto, pero decente, Juan. Este me lo puedo poner. Muy llamativo. ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Este es rojo coral también. No es naranja, ¿no? No, este es coral, ¿verdad? Coral. Dicho rápido y así, como en Andalucía, colocora. Colocora. Es colocora. ¿Qué tal es colocora? Juan, que te estaba yo diciendo... Que te estaba yo diciendo. Colocora. Bueno. Saluda, Montos, al público. Ah, sí, ¿qué quieres? Dale la gracia al público que ha venido de Puerto Real. No, no serás tú. Gracias. Puerto Real, gracias por estar con nosotros. Gracias, Puerto Real. Gracias, Puerto Real. Gracias, Puerto Real. Gracias, que ha traído. Puerto Real, Cali, que también contribuye con el Banco de Alimentos. Y lo hacen de forma generosa, de verdad. Que público más generoso, más bueno, más solidario. Tenemos siempre cada tarde. Superada ya hace ya un tiempo. Es un real puerto. Las siete toneladas. Toledanas. 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 Así es. Y también tenemos merienda. Sí. ¿Te gusta la merienda? Te estoy apoyando en todo. Sí, mira. Atención, gran lágrima en el... Aquí, vean ustedes en el lagrimal por la tortilla que ha visto allí. Ay, no la he visto. No la he visto. Uy, para mí. La tortilla. Uy, qué rico. Eso lo tengo yo que probar. No, no, pero... Uy, madre mía, qué tarde más buena vamos a echar. Entre lo que viene después y la tortilla que ha traído Puerto Real. Estamos salvados, estamos salvados. Estamos salvados. Bien, muchas gracias, Puerto Real. Y los rojitos, los discos, los toros. Bien, pero público, estamos a lunes y ya se ha terminado todo. Igual que comenzó, desapareció la creación de una auténtica ciudad de servicios para los cientos de miles de personas que acuden a lo largo de un fin de semana al circuito de motos, al circuito de velocidad de Jerez. Felicitar una vez más a la organización. No se pueden ustedes imaginar la cantidad de guardias civiles desplegados en cada uno de los cruces, con calor, con variaciones en el tiempo. Allí estaban dirigiendo y orientando la cantidad de personas del entorno de Jerez que trabajan en el circuito. Es cada tres metros una persona. Es amabilidad, sonrisas, esos agotadores. No hay quien lo aguante. Millones de trayectos, vehículos que van en todas las direcciones. Ni los teléfonos móviles públicos funcionaban de la saturación de todo el circuito haciendo fotos y mandando y hablando. Una locura. Decirles que es un prodigio de organización. Han asistido en este fin de semana, se calcula, a unas 125.000 personas públicos. Eso hay que crear una logística, desde cuartos de baño a comidas, aguas. Había todo tipo de atención médica. Bueno, una maravilla, algo de lo que hay que estar orgulloso. Cádiz tiene que estar orgulloso de poder organizar. Y toda Andalucía, porque desde luego tenemos la mayor concentración de motos. Pero Jerez es un espectáculo poder ir con... Y que un ganador, como Valentino Rossi, diga que no es lo mismo ganar en Jerez que en cualquier otro circuito del mundo. Que ganar en Jerez es ganar en Jerez. Eso es algo aparte. Ya es la novena vez que gana, no te creas que está empezando a ganar en Jerez. Le está cogiendo el gustillo, ¿no? Sí, le gusta, le gusta. Pero en fin, yo he estado metido ahí, público, y hemos tenido... Me gustaría que en algún momento supieran siete kilómetros de retenciones. Apenas la moto la podías mantener en marcha. Siete kilómetros de atasco de moto, para el que le gustan las motos, es lo más parecido a un orgasmo. Qué maravilla. Uy, por Dios, me he quedado muerta, Mario. Es que, ¿cómo iba yo? Yo a oír eso, por favor. Luego veo porno a reventar, pero... No, no puedo... Diole. ¿Eh? ¿Qué? Perdón. Bien, eh... ¿Quieres sentir otro tipo de orgasmo? ¿Quieres oler y disfrutar? Huele bien, ya. Con el jamón que tenemos esta tarde. Aquí, aquí está. Y con un maestro que sabe cortarlo y hacer unas figuras espectaculares. Él es Juan Antonio Pérez. Adelante. Muy buenas, bienvenido, Juan Antonio Pérez. Muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Ya se puede grabar? Sí, como tal. Bienvenido. Estas figuritas, estas muñecas, que son una obra de arte. O sea, con Lunari incluso. Yo nunca cortaré el jamón como lo cortas tú. ¿Cómo que no? Esto nos ponemos aquí a darle que te pego. Esto está... Sí, es fácil. Esto está muy bien limpiado. Ya lo hemos intentado. ¿Ustedes tienen en casa el jamón así? De verdad, ¿cómo huele esto? No tenéis ni jamón, ¿no? Dice, ni así ni de la otra manera. Todo. Sí, sí, sí. No os tenéis el rollo. Vosotros tenéis la muñeca, pero aquella que hacían de trapo mala. La que está en lo alto de la tele, así. ¿Qué dices? Bueno, la muñeca, que es lo más llamativo. Bueno, yo ya me quedaría directamente con la muñeca con el jamón. Pero digo, la muñeca. Es difícil de hacer una muñeca. Hombre, se ha llevado muchas horas. Muchas horas. ¿Pero cómo has llegado a esto? ¿Por qué te ha dado por vestir una muñeca? Yo vengo del mejor pueblo que se hace la traje gitana. San Bartómeda Torres. Entonces eso ya viene de la sangre. Mi prima me pasó los patrones. Como soy yo, yo soy más chica. ¿De verdad? Y entonces te dio, ¿por qué te dio esto? ¿Cómo ha sido la evolución? ¿Tú has empezado en algunos eventos? Yo estaba hace muchos años vista por primera vez la vi, pero no igual, diferente. Entonces ya la hice de mi manera, ya hice unos trajes de novia, hice el novio. Luego saqué esta de lunares. Sabemos que haces caras, ¿no? Caras también en el jamón. Lo iba a traer hoy, pero... Sí, pero ya ha sido imposible en el tiempo. Pero ¿cómo caerás en el jamón? La puesta de caras la hago tallado aquí en la parte del tocino. ¡Qué fuerte! En esta partecita de aquí. ¿Y el bigote también cabía? El bigote, yo lo iba a hacer hoy, parece que no tenía suficiente para hacerlo. Oye, vosotros... Oye, yo me como el bigote de Juan y medio ahora mismo, vamos. Si está en el jamón, si está en el jamón, si está en el jamón, me como yo el bigote. ¡Ay, no, pero Dios! Pero digo ahí, Juan, no, aquí no. No, aquí no. Pero ha hecho una cosa este hombre que ha pasado desapercibida, ha llegado y ha hecho así. Y ha movido el jamón y el jamonero, qué gozada yo. Porque es un jamonero de lo bueno. Este es de lo bueno, Juan. Este es de carreras. De la botontera. Pero hay una cosa, Juan Antonio, que primero tenemos... Ahora vamos a ir hablando de tus éxitos, porque son muchos. En dos años he conseguido una barbaridad de premios. Pero digo yo, antes de empezar a tomar el jamón y tal, ¿tú no tenías que decirnos algo que hiciéramos? Yo, si hacéis bien... Porque mira, este momento que ya estaba en tía. Porque aquí hay que ganarse el jamón. Aquí hay que ganarse. Yo voy a hacer el próximo día que me invitéis un tallado. Pero antes de hacerlo con vuestras caras, me tienen que hacer eso perfectamente. Pero bueno, perfectamente. ¿Qué tenemos que hacer? Poner los lunares, pintarle las uñas, los labios, poner la peineta. Yo tengo aquí ya todas hechas, las cositas aquí hechas. Entonces, ponerle el mantillo, hacerle el escote, un poquito de escote para que... ¿Con el jamón? Eso hay que hacerlo con piezas de jamón. Claro. Tienes aquí lunares para que empecéis a ponerlo. Estos son los lunares que podemos más lunares. Las uñitas. Juan, a ti se te da muy bien pintar las uñas, por ejemplo. Las uñas y los labios. Le pintas, pero con un alfiler. ¿Con un alfiler? Ah, con una... Calla, calla. A escala pequeña. No, no, no te vayas a manchar. Me ha dicho que le pintas las uñas. No, pero tú lo tienes que hacer con un alfiler, mojando en la laca y ahora pintas a la muñeca. Pero la laca es de la marca Gamos. La cagamos. La cagamos. No, es que es muy buena esa marca. Mientras tú vas pintando uno... Si le sale, has fallado. Has perdido la prueba. Y si falla, no puede comer jamón. A ver. Y ya me lo como yo, ¿no? Bueno, yo voy a hacer ahora mismo para que le pongáis el escote, ¿vale? Vale. Ah, claro, tú nos cortas unas cuantas lonchitas y ya tienes... Necesito yo mis gafas de pintar unas. Juan, ¿no te has fijado que están sujetadores? Que sí, pero sí. Ahora déjame fijarme, que estoy a ver si te pinto... Bueno, yo voy poniendo lunares y le voy poniendo aquí la... Yo porque he cogido lo que... Si yo no veo 14 en una vespa. Oye. Ahí, estupendo. Aquí. Ahora el escote, tómalo a la loncha. Venga. O sea, a mí hay que buscar que le hagan un poquito de escote para que se vea... Que se vea como con forma de corazón. De arriba y por abajo. Baja los brazos. Ah, vale, de arriba para abajo. Ahí va. Oye, esto no es nada fácil. Por ejemplo... Así, por ejemplo, así, mira. Ah, porque tú lo vas a hacer... Que sepas que vamos a tener el doble de audiencia por el vestido. Bueno, más o menos. No, nada, nada. Ahí va. Ya le ha levantado los brazos y le haces un poquito... Nada, sigue poniendo jamón así. Sigue, sigue. ¿Qué dice Juan? Nada, nada, nada. No, que nada. Tú sigue como va, que verás que le va bien. ¿Que se vea algo o que...? No, 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 no. Un poco se ve, sí. Ahora la cintura. La cintura. Pero si el escote lo he hecho fatal. Joder, cómo le están quedando. Mira, me he puesto las gafas de pintar uñas de cerca. A ver, esta. Porque me he puesto... A ver, porque yo creo que así más finito me va a venir mejor. Anteojos, qué sencillo. A ver, no me vayas... Así apieta más la cintura. Oye, no me vayas a... No, no, no te estoy moviendo. Ya la vamos a hacer una flor a ponerse la nana de escote. No me lo puedo creer. O sea, una flor a la cintura en el escote. Hombre, hay que lucir a mujeres. Ay, perdona, que te estoy tapando, Juan. No, no te preocupes. Yo todos los días le pinto las uñas a las muñecas. Tengo mucha práctica. Eso relaja muchísimo. Es que ni la veo, vamos. Juan Antonio, pues qué bonito. Bueno, cuéntame la cantidad de premios que has ganado en estos últimos dos años, Juan Antonio. Sin salirse. Bueno, pues llevo dos años concursando. Y premios muy importantes, cuéntanos. La verdad que yo... ¿Es cierto que estás entre los siete mejores cortadores de jamón de España? Bueno, me he clasificado este año. Hice el campeonato en... En Sarvaleón, en Badajoz. Sí. Y lo gané y me clasifiqué. Era un pase a la final. Directamente estás en el certamen de los mejores cortadores de España. Este año. Qué pasada, ¿no? Y ahí vamos luchando todos los días. Niña, repita el bigote. Darme algo para... El bigote no estaba incluido, ¿no? Pero es que esto no es nada fácil. Toma. Bueno, todo lo cico lo lleva. Hay que luchar mucho en este mundo. Ya te digo. Practicar mucho. Hay mucha competencia también. Ahora más. Ahora cada vez más. Porque ya esto se está considerando una profesión y la gente ya valora el trabajo mucho. Eso es lo que hacía mi tía para limpiarme lo cico. Un jamón muy cortado tiene mucho rendimiento, saca mucha cantidad de platos. Entonces ya cada día está habiendo más competición, la gente más profesional. Es que antes los eventos no se tenían tan en cuenta que el jamón estuviese bien cortado. Ahora sí, en cualquier evento que se precie... Cada día se está tirando más el jamón bien cortado, bien presentado. Dime una cosa. Hay que tener... Tú no tienes miedo a una tendinitis, a enfermedades de ese tipo profesional, de estar todo el día agarrando... O el cuchillo. Un cuchillo y haciendo el movimiento es completamente repetitivo y es durante horas. A ti en un evento, en una boda, ¿cuántas horas puedes estar cortando jamón? La vez que más horas has estado cortando, ¿cuánto tiempo has estado de pie partiendo lonchas de jamón? Puede ser por la mañana hasta por la noche. Eso es que nos permite en una sala de envasado que cortamos todo el día jamón. Lo que hacemos corta jamón y en pasar. Por eso tengo también a mi padre, me lo corta en vez de yo. Ya bueno, pero que 12 horas se las puedes tirar... Sí, se puede ir dos días más el tiempo de... Y la loncha que va por la hora número 11 ya no es igual que la primera, evidentemente. Normalmente siempre se intenta hacerlo todo en igualaditos, pero siempre llegando a muchas horas ya va el cuerpo abajo. ¿Cuál es el récord que tú tienes, perdona, de loncha? ¿Cómo es? ¿Más recta o más larga, más fina? No, yo tengo premio en rectitud. Siempre llevo la rectitud durante todo el concurso. Se cataloga por diferentes... ¿Restitud dónde? La rectitud lleva el jamón los más rectos posibles. ¿Cuántas veces hemos visto los boquetones estos que hacemos todos en nuestras casas? Cuando tenemos un jamón. Al principio ya... ¿Cómo que no? Yo no lo hago. Ah, tú no, tú lo haces bien. No, no, yo no lo hago. ¿Qué haces? Yo no lo corto jamón. ¿No? Por eso digo que no lo hago. Yo cuando lo intento me sale a boca. Sí, porque vas buscando la parte buena, ¿verdad? No, la parte donde únicamente sale. Ahora le firmo, señora, un momento. Toma, Juan, ¿te quieres limpiar las manos? No, yo era limpiarle... A ver, vamos a hacer una demostración práctica. A ver, Eva, ponte aquí. Por si se alpica. Coge usted el cuchillo. No, no, explícale, sí, sí, explícale. Coge todo el cuchillo, venga. Venga. Y ahora, ¿cómo te tendría que hacerlo? Por favor, ponte detrás y vos. Y me coge. Tienes que clavar el cuchillo. Sí. Una vez que vas clavando suavemente, con la que haya mano, coge la loncha. Al plato. Esto sí lo se hace yo muy bien. Lo otro no tanto. Al plato. Y ahora sigue en el mismo sitio. Pero una pregunta, ¿eso le ha quedado bien? Perfecto. A lo mejor. O sea, ¿esos escalones son normales? Porque yo veo que tú ahí no los tenías. Sí, pero no, ya lo ha hecho estupendo. No pongas falta, ¿eh? No, no, no. Yo es por aprender, por hacerlo bien. Este nos ha salido cortito. Perfecto. ¿Qué anchura debe tener? Menos de una tarjeta de crédito. Que quepa la boca y no tengo chipe. Ay, Juan Antonio. Oye, qué pasada. Contigo es tan fácil. Esto lo he hecho yo en mi vida. Ahora no, ahora vamos a ver, Juan. Ahora ve a Juan. Venga, Juan, a ver, contigo. Yo ya no estaba, a ver. Pero ponte con él, Juan. Ponte con él, que de verdad que vas a aprender un montón. ¿Cómo que él sabe? Juan lo sabe. Juan no sabe. Antonio, cógeme eso. ¿Esto qué? Ay, perdón. Eso sí, sin mancharlo, gracias. Perdón. Empezamos aquí. Por ejemplo, empezamos la parte más alta. Por ejemplo, aquí, ¿no? Sí. Ah, va moviendo el cuchillo suavemente, con la loncha con aquella, y al centro, al centro. Esa es la fea, al centro. La fea, al centro. Ah, vale, vale. Mira, cosas que saben. Ahí. Otra vez, seguimos cortando. O sea, que en casa cuando yo oiga... Uy, Juan, ¿esto es para la plancha? Sí. Son muy gordos, ¿eh? Son muy gordos, ¿eh? Ya la sé si tú apretando la mano para que me saliera. No, pero sí, sí, está bien. Dale, dale, dale. Para que la gente distinga. Espera, espera. Pero para que la gente... Esto, eso que... Mira, yo pregunto, ¿eso que hace la gente de así mucho, eso hay que hacerlo o directo? Eso es de según la forma, que hay diferentes formas de corte. Porque hay gente que lo hace así, como muy suave. Y es peligroso también que vaya el cuchillo a hacer fan. No, te lo digo en serio, porque tú tienes mucha experiencia, pero... No, pero siempre corta más un cuchillo que no corta. Porque el cuchillo que no corta, te pegas a lo y te corta la mano. Le ha salido gordo, le ha salido gordo. Gordo no, la salí para la plancha. Se está patada, Juan. No, no voy a ir haciendo... Se está patada, ¿eh? Y te quita, 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 quita. O sea, tiene que salir transparente. Lo corta el malo del cuchillo a Silvia. Y te quita que te va a cargar jamón. Muy bien. No lo he probado ella, ¿eh? ¡Bien! Oye, aplaudirle que ha ganado. Yo puedo comer jamón. La persona que le gusta la gente. Se coge con la persona con esto, por favor. Bueno, y por lo visto, cuanto más cortas, es cuando ya te salen los platos más creativos. No sé si por el tipo de corte o qué tiene que ser el trato. Y que todo va de parejo. Ahora lo voy a dar un platito. ¿De todo ratito? ¿Es un arte o no es un arte? El público no querrá jamón esta tarde, ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer este señor? Comunícalo tú. Pues que se va a quedar aquí con nosotros. ¿Haciendo qué? Cortando jamón, haciendo platos creativos. Que el público no va a probar. Un momento. Así que... Bueno, un momento. El trabajo, el trabajo. Quiero que se vea esa mano, ¿eh? ¿Cómo está pintada esa mano? Aquí, aquí, primer plano. La boca te ha quedado un poquito regular. No, no, aquí, aquí. Pero la mano sí te ha quedado bien. Vente, vente para acá, Toni. No sé si el macro te lo permite. La lunata me ha puesto. Mira qué mano, mira qué mano. La lunata me ha puesto. Perfecta esa mano, perfecta. Oye, Juan Antonio. Bueno, pues oye. No te digo placer porque te vamos a ver a lo largo de toda la tarde y vamos a seguir disfrutándote. Y la próxima vez que venga os voy a ser tallado de verdad. ¿De verdad? Vaya a ver vuestra cara reflejada, nos vemos. Genial. Muy bien. ¿Vale? Pues muchas gracias. Perfecto, gracias a ti por estar. Venga, venga. Mucha suerte también en ese concurso, en ese concurso. Bueno, bueno, bueno. Aquí están ya nuestros invitados preparados. Y no es lo mismo empezarlo, Juan, yo lo he probado tú, ¿no? No, no, no. Se te queda ese saborcillo ya que... Antes de comer tú ahora como tienes tortilla y tu cervecita y eso como tantas tardes, pero yo no. ¿Sí? Te he cogido una cerveza bien fría. ¡Ay, qué bueno! ¿No quieres o no? Sí, sí, la quiero, la quiero. Bueno, vamos a presentar invitados y empiezo hoy por la dama que tengo aquí a mi derecha, Elsa. Bienvenido, un placer tenerte aquí. Está muerta en vida, público. Muerta, muerta del nervio. Relájate, relájate, ya verás como no pasa nada. Elsa, 69 años, tiene esta mujer que viene hoy desde Puente Genil, en Córdoba. Viuda ya desde hace 14 meses. Ella es uruguaya y llegó a España para pasar... Uruguaya. Uruguaya, es verdad. Oye, que yo tengo un íntimo amigo que es uruguayo y tenéis un hablar tan dulce, tan maravilloso. Me encanta. A mí me gusta. Bueno, decía yo que ella vino a pasar unas vacaciones y lleva aquí ya muchísimos años. Al final se ha quedado para siempre. Sí. Considera que ella... Esta es tu casa, Andalucía. Así es. Luego nos contará qué ocurrió para que ella decidiera o para que tomara la decisión de quedarse. Solo ha tenido dos parejas a lo largo de su vida, el que fuera el padre de sus hijos y el que fue su marido. Ahora necesita de nuestra ayuda para encontrar ese compañero que necesita y espero que tengas mucha suerte, Elsa. Muchas gracias. Bueno, también tenemos al caballero que ocupa el sillón naranja, ya saben, por su edad. Bienvenido, Javier. No me ha dado tiempo antes de haber cuidado. Ahí lo tenemos. Muy nervioso también. Tenemos hoy a los invitados nerviosos. Pero en cuanto hablemos, ¿tú ahora mismo estás nervioso? Yo no, pero me impone tu presencia. ¿Sí? Espérate, me voy más lejos. Aquí menos, aquí menos. Venga, ahí menos. Bueno, decía yo que Javier, que ocupa nuestro sillón naranja esa tarde, es divorciado y viene desde Marbella. En Málaga. Él no entiende la vida, según nos cuenta, sin una compañera. Pero eres un hombre tímido. Te cuesta acercarte a una mujer, empezar una conversación para poder tener después una posible relación. Eso lo ve muy difícil. Desde que se divorció, también tiene ese miedo a que le vuelvan a hacer daño. El miedo siempre, ¿verdad? Nos hace tener esa inseguridad. Ese paso es muy difícil. Así es. Bueno, espero que eso lo superes totalmente cuando encuentres después de tu paso por el programa de esa mujer que necesitas. Suerte. Muchas gracias. Bueno, y vamos a empezar hablando con un hombre que yo creo que no está nervioso ni nada. Él está ahí en su casa, con el brazo y apoyado, ¿sí o no? Manuel, ¿qué tal? Bien. ¿Estás contento? Bien, contento. Muy feliz. Sí, muy feliz. Su paso por aquí dice que fue tan importante para él que aquel día a Manuel le tocó la lotería. Sí. Qué bien. Pero te tocó al salir que compraste algún cupón o algo. No, a ella cuando la vi. Ah, viniendo. Ah, vale. Viniendo, porque ella al final ya estaba en esa lista. Sí. Juan y medio. Puerto Real, Puerto Real. Ninguna mujer es igual. Eso lo he oído yo todo el día. No. Ahí las... ¿Voy y te firmo? Ahora termino esto y voy para allá y te firmo. Bueno, te dejo con los invitados. Que paséis muy buena tarde todos. Hasta ahora. Venga, gracias. Bueno, quiero que sepan que seguimos recibiendo cartas y correos y de todo, animando a las personas que han superado problemas de adicciones y concretamente se centran en el programa en el que el otro día salió ese invitado, Manuel, que como ustedes vieron el programa, una persona que había sido toxicómano, que había pasado por todo lo malo que le puede pasar a una persona. Bueno, pues, todavía, Manuel, ahí le tienen ustedes. Siguen llegando cartas de apoyo, siguen diciendo que la manera en que Manuel ha superado y luchado todas sus adicciones es para quitarse el sombrero, el apoyo hacia él. Y al escuchar a su pasado, que sepa que ya pasó. Ahora hay que mirar hacia adelante. Otra gente dice, Manolo tenía miedo de la reacción de quienes lo pudieran conocer en la hípica o verlo por allí. Yo he llamado porque también vivo aquí, a un paso de la hípica, y quería que Manolo supiera que su lucha y su triunfo sobre la dependencia de la droga me han producido admiración, no desprecio. Estoy seguro de que a la mayoría de las personas que le conocen o no, les pasará igual, que vaya con la cabeza bien alta. Bueno, pues, estupendo. Y bueno, más, ya les digo, por no leerles todos, ¿vale? Pero que está bien, que la gente no se olvida. Le dan vueltas a la cabeza y luego se ponen en el ordenador y dicen, ¿sabes que voy a llamar o voy a escribir y voy a decir esto o lo demás allá? Pues, estupendo. Eso es muy interesante. Bueno, Manuel. Manuel, ¿y ahora qué? Llevaba 20 años viudo cuando vino al programa. Tardó 5 años en venir desde que se apuntó. Nunca nos insultó, ni nos esperó a la salida para darnos una guantada ni nada porque tardábamos mucho. Ha sido paciente. Pero él dice que hoy vuelve para contarnos que ya no está solo. No. Cinco años esperando. Dime la verdad. ¿Alguna vez pensaste, a mí estos desgraciados no me van a llamar? No, dicho eso. ¿Seguro? Seguro. ¿Tú creías que a pesar de cinco años te íbamos a llamar? No, yo creo que sí. ¡Joder! ¡Qué maravilla! Cuando te dijeron vas a venir, ¿qué? Una alegría, pero yo sabía que me llamaba y entonces me dice, te voy a dar una sorpresa. ¿Y te la dieron? Sí. Nos visitó el pasado 22 de diciembre. Este hombre que vivía con su madre y con su hermano, sentía mucho la soledad, pero la soledad del que no tiene pareja. Y cuando vino nos contó esto. Imagínese un tiempo en el que todo varón nacido en España, en principio tenía que pasar por la milicia obligatoria. ¿Qué inventaste para librarte que es algo difícil de creer, pero mucho más difícil, público, de mantener? Venir a la cabeza y no dejarla quieta. ¿Venir a la cómo? Sí. No dejarla. Como dejarla, entonces te dice, ven acá para acá que vos estás haciendo cuentos. Pero ¿y cómo comías? Sí, sí. O sea, tú te metías en un sitio que tú creías que no te veía nadie y ellos te estaban viendo. Claro. ¿Y tú qué? Yo que no lo veía. Digo, yo debo pasarle malamente, pero yo a la mil y no voy. Y entonces me querían poner la gorra. Digo, ¿por qué vas a poner la gorra y ya no estás en el suelo? No apto, que se vaya para su casa. Y si no te da. Y ahora él dice que me voy para mi casa, yo sé lo que están haciendo. Esto lo que están haciendo es haciendo que me dan permiso para irme y me van a poner a un tío vigilando. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo después de irte estuviste moviendo la cabeza? De que llegué a, cuando me salía de Malga, hasta que llegué a Campillo. 25 años tenía cuando conoció a su mujer en un baile. Esta señora que estaba preocupada, tenía miedo de ser rechazada por un problema que tenía en la columna. Y claro, tú no habías estado con ninguna mujer. No. ¿Y tu mujer no había estado con ningún hombre? No. Y entonces ella ya estaba preparada, estaba en la cama. Entonces, claro, estaba viendo la silla y una mesita. Y yo no sé, o que se fue la luz o que la apagó. Pegué allí un trompezón. Pero lo más bonito, cómo cae en los huertos de aquí. Es un flechazo. Yo no sé cómo fue. Vamos, que yo no lo creo. Bueno, es que no lo creo. Pero, 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 pero un santo. Empezó a trabajar con su mujer este hombre que le dijo ella que vendía cupones por esa malformación que tenía. Ayúdame con la venta de cupones. Y dice que él vendía casi más que ella. Vendía más cupones que ella. Tú estabas acostado y ya han llamado a tu puerta. ¿Qué quiere? ¿Y te ha dicho el tío? No, yo estaba acostado. Bueno, haciendo... Bueno, acostado, lo que fuera. Sí, negocio. ¿Te habías tropezado? Ay. Bien. Y entonces, popo, popo. Digo, hombre, por Dios. Vaya venía ahora que estamos posicionando. Le dase el favor. A las ocho estamos ya paña y regla. ¿Y qué quería la gente a las siete? Claro que oponente que se iba a quedar sin ninguno. No llegaron a tener hijos. No. Se plantearon la adopción, pero... Cuando habían tomado la decisión de adoptar un niño, una semana que había empezó, ella encontrase mal. Me tiré allí nueve meses tirada en el suelo, odiando a ella. No tenía ganas de mujeres porque se acordaba mucho de la suya y si alguna vez en aquella época salía con los amigos, no se encontraba y se volvía para casa... Sí, pues no encontraba bien. Al rato. ¿Cuántos años hace que llamas para venir al programa? ¿Tú te acuerdas? ¿Siete, ocho, nueve? Más del tiempo que yo llamé, vaya. ¿Veinte años viudo y ahora sí quieres encontrar pareja? Sí. Ahora sí. ¡Dios! Bueno. ¿Con quién hablaste cuando hablaste en directo? Hola, Fina. Con Fina. Sí. La que hoy es tu compañera, que tú dices, te cayó muy bien ya en esa primera conversación. Sí. Pero no estaba cerca, ¿no? De donde tú... ¿De yo llegué a Málaga? Bueno, no me importa, está cerca. Bueno. Él dice, pues yo voy en el autobús a alguna empresa o hablo con algún amigo que eso no es distancia porque a mí la mujer me ha interesado y eso no tiene por qué ser un obstáculo. Bueno, ¿es posible que solo hablando por teléfono tú ya te has encontrado con esa mujer como si la conociera de toda la vida? Sí, porque yo he hablado por teléfono y ella me daba también un... vamos, que hablaba y me costaba la manera de hablar... ¿Es cariñosa? Sí, de la manera de reírse también, fingme, daba mucha... Sí, porque reírse se ríe. Sí, porque... pues la gracia y soy gracioso. Dice, porque soy gracioso, dice. Claro que sí. Y no lo dudo. Bueno, te dijo, tengo una hija conmigo. Sí, y no me importaba que estuviera ahí y ahora quiero la hija más como si fuera la madre. ¿Más que a la madre? Y mi hija, vaya, y lo digo a la boca llena. Y encima, este abuelo también. Sí, porque esto ha cogido ya un volumen, porque miren, le dijo, yo voy a querer más a tu hija que si fuese mía. Fíjate lo que te digo, a mí que tú tengas una hija no me preocupa en absoluto. Con toda mi vida. Bueno, vinisteis al programa a conoceros. ¿Qué tal? Aquí, ¿venías muy nervioso cuando viniste a conocerte aquí con ella? No, 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 estábamos... ¿No? Estábamos... ¿Mejor que la primera vez? Hombre. La primera vez es muy mala, ¿eh? Uy. Bueno. ¿Cuando la viste, qué te pareció? Oh, me... ¿Te gustó? Mucho. Y ahora más. Y es que la niña te dijo, tú tienes que ser para mi madre. Sí. ¡Joder, qué velocidad! Y ella mi hija. Bueno. Dice, qué niña más buena y más graciosa. Además, nada más quitar la mampara, me di cuenta que hacíamos buena pareja. Sí. Bueno. ¿Qué tal es eso de que te den la mano así por la mampara? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Oh, bien, me dio calor. ¿Te dio calor? Sí. Ahí estamos viendo la imagen de ese momento. Dice, me pareció una mujer guapa. Sí. Y luego fuiste a hablar con ella, ¿no? ¿Eh? Te fuiste a la sala. Sí. ¿Y qué tal? Bien, hablando, sí. ¿Le llevaste unas flores? Sí. ¿Cómo le sentaron? ¿Qué tal, qué le pareció? Bien. ¿Le gustó la sorpresa, no? Mucho, sí. Bueno. Luego estuvieron tomando algo juntos y, en fin, que la cosa tuvo muy buen comienzo, como se puede ver hoy cuando estás aquí. 31 de diciembre, acabaste el año soltero. ¿Cómo lo empezaste el año? Bien. Bien, porque ¿tenías pareja o todavía no? Bueno, pues íbamos a ver... Yo venía, iba, venía a verla, iba. Bueno. ¿Tenías una lista? Sí, y fue a ella la segunda, pues la primera no, pero cuando hablé con ella, pues ya ella la más que... ¿No has usado la lista? No, para nada, la más que ella. ¿No has llamado ya ninguna más? No, no, no. Con la mujer en directo, claro. Con razón, luego las señoras dicen, yo llamé y a mí no me llamo nadie, pero si ya, si en la primera el hombre ha acertado... Sí, y ella igual que yo, más que usted oye y no ha llamado más ninguna más que a ella, hablando por teléfono y... Bueno, quedaron para verse, por si acaso se emocionaban mucho y pasaba algo, quedaron para verse en el hospital. No, el... Al lado del hospital, vamos. El humbano en el hospital. Humbano, ya, ya. En cuanto la llamó, por allí andaba rondando, ya apareció y dice que ya un poquito más tranquilos. Ya no es lo de la tele, lo de la salita, mucha alegría, pero siempre el saludo, un beso en la cara. En la cara, sí. De ahí no hemos pasado en esos comienzos. No, no, en la cara, en la cara. Pero iban por la orilla del mar, se levantó un poquito de brisa, este hombre tomó oxígeno y le pidió... Te puedo coger... La mano, sí. La mano. Íbamos cogiendo la manita. Ya se está riendo Puerto Real, ¿de qué horror? Porque vosotros allí tenéis más presupuesto, ¿no? Allí en... Le comimos la manita y iba paseando. Bueno. ¿Y qué tal? Bien. ¿Hacía mucho que no hacías tú eso? No. ¿Y qué tal? Un cariño, sí, muy bien. Bueno. Dice, ir cogidos de la mano no tiene por qué ser malo. Pues claro que no tiene por qué ser malo. Bueno, ¿hacía frío o algo? Tú dices que no. No, hacía calor. Un paseo estupendo. Y al irte, otro besillo. Pero cada uno en su sitio. Sí. Bueno, ya... ¿Habláis por teléfono? Bueno, ayer cuando estaba yo en el pueblo, venía, iba, pues llevaba casi todo el día. Y cuando vas, ¿dónde duermes? ¿Dónde? Cuando... ¿Quedo que ir mal o ver mi casa? Cuando vas a verla a ella. Ah, cuando veo a ella la habitación solo que tengo para mí. Una habitación que te han preparado para ti. Sí, muy bien. Dice, a mí me gusta ser respetuoso. Ella necesita que yo me comporte de esta manera. Sí, por supuesto. Dice, yo quiero dormir con ella, pero claro, mientras no me diga... No, hombre, por supuesto. La mujer, nada. Respetar sus cosas, como tú. Sí, pero este hombre tan respetuoso le hizo un truco para darle un beso. Mira la risa que le... No. ¿Qué truco hiciste? Nada, porque estábamos así, al lado, y digo, fina, y así así. Y le pegué el besito. ¿Y ella qué hizo? Se quedó seria, vaya, pues, bien, vaya, no... ¿No se desmayó ni te denunció? No. Bueno, va la cosa bien. ¿Se puso colorado? Sí. Dice, pero ya después de ese público nos dimos más. Dice en la de Puerto Real. Pues claro, no son nadie en la de Puerto Real. Sí. Bueno, tú eres el que va y viene... Sí. Y a veces has estado ya una semana o semana y media allí en su casa, ¿no? Sí. Pues iba para el pueblo y... Las gallinas, tú tenías gallinas, ¿qué pasó con ellas? Sí, pues ya las envía y ya no ponía como tenían que poner. Y entonces, pues, entonces ahora cuando vaya, que tengo que ir, que ya esté el pie mejor, tengo que ir y me tengo que traer por lo menos cuatro cartones y los sacos de papa, de todo. Ya era envía, ya no ponía, ya no ponían, pero no ponían porque por el cambio... Bueno, ponía a pata en el suelo, pero huevo no. Vale, vale, pero público, no todo ha sido divertido pasarlo bien. Este hombre, por su enfermedad, fíjense qué cosa más tonta, se hizo una pequeña rozadura en el zapato. Bueno, por ahí ha habido que operarle. Y la verdad, no va mal la cosa, ¿no? Pero vas con muletas. Va bien. Y ella me llevó. Ha sido una limpieza de una herida que se había hecho, esperemos que cicatrice bien, has estado cinco días allí, andas con muletas, y eso que tú en tu vida habías usado muletas. Nunca, ni sé lo que era una muleta, pero ahora... Ahora, bueno. ¿Y qué tal con Fina? ¿Te ha ayudado? Mucho. Sí. Y ella iba allí, grabando la prueba, iba a verme. Pero no solo Fina, también me han dicho que Mónica, su hija, está muy pendiente de ti. Sí, mucho. Yo iba a decirlo cuando me iba a preguntar todo eso, lo digo igual. Pero para que ella estaba embarazada y no podía ir, digo, no, allí no va. Pero es más buena que mi niña, de verdad. Dice él, su hija es igual de buena que ella. Sí, sí. Tú dices que esta muchacha es como si fuese tu hija. Más, pero era mi hija. Y lo digo a boca llena, pero siempre la vida. ¿Vive con vosotros? ¿Dónde va tu niña vamos nosotros? Sí, por supuesto que sí. No sé cómo agradecer, quiero que lo sepas que ha dicho, no sé cómo agradecer lo buena que es conmigo. Esto no ha parado de decirlo. Y ella, entonces cuando llamó para venir aquí, digo que es cierto, digo, no, la niña no se casó, la niña es delante, no está. ¿Te va a hacer abuelo? Sí, y muy contento, bueno. Qué bueno. Y después la tengo que llevar yo, digo, mira mi niña, vete con el abuelo, vamos. Y vamos a comprar chichería, comprar de todo. Va a tener una niña que se va a llamar Miriam y está casi más ilusionada de él. Bueno, Mónica, buenas tardes. ¿Qué tal con este hombre? ¿Es como lo estamos viendo aquí? Tal cual, lo veía, así es... ¿Por qué te ha dado por tomarle tanto cariño en tan poco tiempo? ¿Qué pasa con él? Pues que es muy buena persona. Es que no hay dos palabras que decir. Él se comporta muy bien y así es. Pero las señoras creen que esto no es posible, que haya una persona que trate bien a una mujer mayor. ¿Cómo es con tu madre? Con mi madre se llevan los dos muy bien, ¿vale? Y aparte yo muchas veces estoy ahí entre los dos, le digo, él le dice cosas a mi madre para hacerla de reír y yo me meto ahí. ¿Está mejor tu madre ahora que antes? Mi madre, sí. Mi madre está muy contenta desde que está con él. ¿Y tú estás más tranquila? Hombre, claro, y aparte porque es una persona muy cariñosa y que se da mucho a querer y en mi casa muy buen recibido. Pues esto es estupendo. Aquí lo tienes ya llorando, no hay manera. ¿O vais a pegar una panza y llorar los dos cada uno? Bueno, vamos a ver qué cuenta fina. Que entre fina, fina, por favor. Bueno, público. Ahí está Puerto Real. Ahora mismo está, oye, pues qué buena moza, tal. Hombre, claro. ¿Qué tal, fina? Muy bien. Muy bien, es que creo que te hartas de reír. Sí, sí, no falta. Porque este es un fenómeno, ¿no? Tiene para todo. La primera vez que llamas al programa y te da la oportunidad de conocer a un hombre con el que estás estupendamente. Sí, sí. Fue maravilla, ¿no? Bueno, ¿en todos estos años habías llamado por alguien? Nada. Nada de nada. ¿Ninguno te había atraído? No. Bueno. ¿Por qué te gustó él? Porque no ves, en el momento que lo vi, lo vi muy buena persona, es muy cariñoso, muy tratable. ¿Hablas de flechazo? Sí. Que nada más verlo ya te agradó el hombre y ya no te lo pensaste más. Te ponen... Y después con su forma de ser y eso más todavía. Que si querías entrar en directo, que dijiste que sí, que para adelante y mira por dónde vamos. Bueno, está, dice ella, recuperando un tiempo que no fue tan bueno antes, que has tenido una nueva oportunidad de ser feliz, porque tiene una compañía a su lado, es una compañía agradable que se preocupa por él y atención, mujeres del mundo, a lo que voy a decir. Atentas todas. No le lleva la contraria en nada. Eso es difícil. Es el hombre ideal. ¿Sí o no? Sí. Pues no. En cuanto se haga lo que vosotras queréis... Ay, era un... No sé, a todo le parecía bien. Que si todo te parece bien, tampoco interesas. Pero bueno. Él ya dice que no le lleva la contraria. La convivencia, dice, este hombre me la hace muy fácil. ¿Con tu hija qué tal? Porque esto parece que lo tenemos preparado. ¿Verdad que no? ¿Que es así? Es así, es así. Se llevamos divinamente. Se lleva muy bien con ella. Sí. Será muy importante, ¿no? Como madre que tú veas que alguien que está por ti se lleve tan bien con tu hija, ¿no? Por supuesto. Eso de que se lleve muy bien con ella todavía es mucho mejor. Es muy llorón, me han dicho. Un boquillo. Pero con la cebolla, con las películas... Con cebolla. ¿Con qué? ¿Por qué llora? A ver, ¿por qué le da por llorar? Porque se emociona con... Se emociona nada menos con cualquier cosa que... ¿Con los sentimientos? Con los sentimientos, con los sentimientos. A ver, el verano ya habéis planeado hasta el verano. ¿Dónde va? Es que vamos... ¿Dónde va lo del verano? Lo del verano es más rincón. Hasta la victoria. Cerca de la playa. Muy cerquita. Lo del verano le ha dicho a su hija, porque estáis esperando, lógicamente, el nacimiento y hasta que no llegue ese momento vais a procurar estar allí. Que el niño viene como para agosto, ¿no? La niña, la niña. La niña, perdón. La niña. La niña. Bueno. Para agosto. ¿Has conseguido que deje de fumar? Sí. ¿Cómo has conseguido eso? Pues nada, me dijo un día que iba a dejar de fumar y eso, y yo digo, bueno, será tontería, pero no. Empezó... Dice, no, no, que lo iba a dejar y lo ha dejado, ya ni lo coge. Bueno. Ya lleva más de un mes. Y esto tiene su mérito, porque era un fumador de los recalcitrantes. Sí. Vamos a ver, yo no sé si hasta el punto de que podáis decir que estáis enamorados. Sí, sí. ¿Sí? ¿Quién es más cariñoso de los dos? Él. Él también cariñado. Dice, él no me gusta discutir, yo soy tranquilo y yo no quiero problemas, yo funciono de corazón. Estoy enamorada de este hombre, lo que pasa es que él es más cariñoso que yo, eso es lo que nos ha dicho Fina. ¿Él te cuida, está pendiente de ti? Sí. ¿Tú habías tenido este tipo de experiencia antes? ¿No? Nunca. ¿No pone pegas? ¿Se adapta a todo? Sí, sí. ¿Quién cocina? Mía y yo. Las dos. ¿Y se come lo que cocinas? Mucho. ¿Este hombre te quiere? No, es que es buena comida. Pero buena, buena cocina de las dos. Ahí comía que no me ha comido nunca y me ha gustado mucho. Es, dice, por ponerle una pega, algo despistadillo. Sí. Por ejemplo, las llaves las dejan en el frigorífico. Y el agua fresca en la mesita de la entrada. Pero bueno, estas son cosas que iremos subsanando. Con el tiempo. Con el paso del tiempo. Bueno, fue tu hija la que te dijo ese hombre está bien. Ella, ella. ¿Qué pensaste tú? Dime la verdad. Tú dijiste, mi hija piensa que este hombre... ¿A ella que esto lo tenía que ver yo? Pero ella te conoce. Fíjate si hace mucho que una hija te diga, yo, mamá, ese hombre me gusta para ti. Y mira, has probado y mira por dónde vamos. Me lo digo desde el momento que lo vi aquí. ¿Qué tiempo hacía que tú no estabas así de bien? Muchos años. O sea, años desde luego. Años bastante. Siete, ocho, nueve. Bueno, algo muy importante para nosotros y que os tenemos que agradecer de corazón. El deseo que habéis tenido casi de forma inmediata de venir a contarlo aquí para que otras personas que no se creen estas cosas se animen. Ahí está, que es todo, ¿verdad? Es un programa muy bonito y... ¿Ha merecido la pena? Sí, sí, ha merecido la pena. ¿No os arrepentís? No, no, no. A pesar de que tú estás con Manuel, ¿no te arrepientes? Bueno, público, a que, sinceramente, en nuestro furio interno todos pensamos, ¿cómo se van a juntar dos personas mayores que no se conocen y la hija va a interceder y van a tener un nieto, una nieta y va a ser todavía mejor? ¿A que esto no parece posible así en el día a día nuestro? ¿A que no es tan fácil? ¿Ha venido el público, Antonio? ¿Se sabe algo? Es que las he visto así, pensando, ¿qué pregunta, Juan? A ver si me lo sé. ¿Sí o no? Sí. ¿Pero el qué sí? En general, ¿no? Vale, gracias, gracias, hombre. Un aplauso para ellos. ¡Joder! Me han recordado... ¿Han visto ustedes cuando hay una vaca pastando? ¿Y pasa el tren que la vaca hace así? La de Puerto Real. Yo preguntando y ellas. ¿Qué ha pasado? ¡Ay! Con lo que es Puerto Real. Con lo que era. Bueno, a ver, que les tengo que aclarar cosas que está bien que ustedes sepan. Hay gente que viene a contarnos aquí sus historias y, como es lógico, lo hemos dicho toda la vida. La cuenta su parte de la vida. No puede contar la parte de la otra persona con la que ha convivido. Por supuesto que cada uno, no les tengo que decir nada, tiene una manera completamente distinta de ver la realidad. Yo la cuento como a mí me ha ido y aquel la cuenta como le ha ido a él. Pues pasa que alguna mujer o algún hombre viene al programa, cuenta sus cosas y, como ustedes se pueden imaginar, puede molestar a la familia de la otra persona de la que han hablado. ¿Estamos de acuerdo? Bien, por temas de bebidas, de infidelidades, de agresividad, de insultos, de malestar, de adicciones, de gastos de dinero, estas cosas. Nosotros tratamos de comprobarlo al máximo, se pueden ustedes imaginar. Pero ahora les voy a poner en un caso. Imaginemos que alguien de este pueblo, pasados unos años de convivencia aquí o ha nacido aquí hasta 25 o 30 años, se va a otro pueblo. Y allí lleva ya viviendo 20 años. Y cuando nosotros llamamos, preguntamos a su entorno. Nos dan unas referencias que a lo mejor no son las mismas que nos darían en su pueblo de origen. ¿Lo comprenden? Bien, pues algo parecido ha pasado con una señora de Chipiona que vivió, se fue más tarde a otra localidad, a Écija, que ha hablado en unos términos que han podido molestar a familiares, cosa que les puedo decir. Hay otros que corroboran lo que esa señora dijo. Esto es muy complicado, como ustedes comprenderán. Pero, de todas maneras, oye, que se sepa que nuestra intención jamás es molestar a nadie. Hay que respetar la versión del que viene aquí, se habla con cuñados, con hermanos, con primos, con sobrinos. Si no están ellos, con vecinos, con conocidos, con ese tal, y sobre todo cuando se tocan temas delicados. No se dejan solo a la... O sea, yo no puedo decir, este señor robaba por las casas y viene aquí a la tele y lo dice. No, si tú traes una sentencia que dice que tal, ¿me explico? Este tipo de cosas se comprueban mucho, pero si en alguna ocasión nos hemos equivocado o alguien ha aprovechado la televisión para calumniar, pues como comprenderán ustedes, lo lamentamos muchísimo, ponemos todo el celo posible, pero no somos infalibles, nos la pueden colar. Pedimos disculpas de antemano, pero esto es así. Bueno, era una señora que llevaba 10 años viuda, no tenía hijos, vivía en otra localidad, se investigó todo lo que se pudo a su alrededor y no se consiguió variar esa versión. Por tanto, sentimos mucho que se produzcan estas situaciones. Entonces, procuraremos que en el futuro tomar todavía, poner más empeño en que no sucedan. ¿De acuerdo? Dicho lo cual, tenemos una mujer aquí que está un poquito inquieta, porque esta mujer que viene de Puente Genil, que tiene 69 años, lleva viuda 14 meses, tenía, tuvo cuatro hijos, tiene 11 nietos, cuatro bisnietos y aquí donde la ven ustedes, trabaja como tapicera. Buenas tardes, Elsa. Buenas tardes. Un poquito más tranquila, aunque sea un poco. Ahí. ¿Cómo era la canción? Espera un poco. Ahora se ha despertado a Puerto Real. Ahora. Bueno, la vida de esta mujer es digna de ser contada y escuchada, como todas, pero algunas tienen algunos elementos que la hacen más interesante por lo poco habituales. Dice esta señora, la vida me ha enseñado que hay que mirar siempre hacia adelante, pero si lo haces acompañado es mejor. Ella es uruguaya, llegó a España hace 14 años para estar dos meses de vacaciones. Sí. Pero no había calendario, cuando te diste cuenta habían pasado... No, hombre, no. No. El destino hizo que se quedara aquí y ella dice, llevamos todas las trazas de que esto va a ser que te quedas para toda la vida. Sí, porque yo vine por dos meses a ver a mi hijo, que se había ido... Que se vino a vivir a Tenerife. A Tenerife. Y vine a verlo a él y en ese interín, cuando hacía un mes y poco que estaba... Ocurrió algo que luego contaremos. Sí. Y esto hizo que su vida, un suceso que cambió radicalmente, yo creo que ya hasta que... Sí. Por mucho tiempo que pase la cambió radicalmente. Y después de pasar por Tenerife, Marbella, Casariche y Badolatosa, se asentó en Puente Genil. Porque no quería juntarse tampoco con gente de Puerto Real, lo dijo ella. Pero no os conoce, ¿eh? Si os conociera no se atrevenía a decirlo. Digo, Puerto Real, todas las que tiras se quedan clavadas en Puerto Real. Yo he visto allí a mujeres con una fuerza, he visto a una de ellas doblar una esquina. Impresionante. Bueno. Vamos a ver. ¿Vives sola? Sí. ¿Te da compañía? Coquito. Un gato. Bueno. ¿Llevas poco tiempo en Puente Genil? Tres meses. Tres meses. ¿Cuál es tu trabajo? ¿En qué puedes llegar a trabajar? En lo que salga. Igual cuido enfermo, niño y hago de tapicería. De tapicería, cosas que me traen de conocido, de vecino, que me traen para hacer. ¿Qué haces? Por ejemplo, asientos de sillas, respaldos de sofás. Un coche, lo que salga. ¿Coches? Sí. ¿Y haces capitoné, por ejemplo? Sí. ¿Es fácil el capitoné? No. No. No es fácil, pero... ¿Es lo más difícil? Es una de las cosas más difíciles. Joder. ¿Se acuerdan cuando todo iba en capitoné, público? ¿Saben lo que es o no? No. Antonio. Esto hace un poco. Fuera. No, no, no. A ver, por favor, control, mostrar una imagen de lo que es el capitoné. ¿No han visto ustedes esos forros que se hacen tapizados con volumen que tienen? No sé si... Bueno, viene a ser parecido a esto, pero nos vamos a mostrar alguna foto. Con unos botones, así como metido, o chincheta o tachuela. Yo tengo, en el móvil tengo... Claro, tú llevas tu catálogo, ¿no? Pero vamos a mostrar alguno. No, no llevo el catálogo. Es lo que he hecho acá. Bueno, como para poder mostrar lo que tú haces, ¿no? A ellas les gustan... Ayer a Puerto de Renoir les gusta mucho el capitoné de barco. Pero vamos a mostrarles porque ellas, su familia, con sus máquinas, van a ver ustedes lo que han llegado a hacer. Vale, vale, tranquilo. Ya cuando podáis me avisáis, pero recordad que torea finiquito, ¿vale? Bueno, amigas. Sí, buenas amigas. La poquita, pero buena. Amigas que son las que me ayudan. Pero que tampoco estás, tú dices, por molestarlas. Que no, no, no me gusta porque cada uno tiene su familia y su... ¿Tú pensabas que te ibas a ver a qué? No, y por eso no. Resulta que yo tenía que ir a... Y no iba a decir nada, iba a agarrar la furgoneta y me iba a ir. Pero yo que me estoy por operar de una vista y... Tenía que ir a hacerme la prueba de la lentilla y le aviso a la madre de Chely. Que la llamó todos los días, estábamos hablando y le digo... El lunes tengo que ir al oculista. Y dice, no, tú sola, no, ¿en qué vas a ir? Le digo, ¿y en la furgoneta mía? Dice, no, no, no. Y la llamó a Chely, Chely me llevó. Y después del oculista... ¿Te liaron para todo este lío? Sí. ¿Tú te veías en esto? No. No, ni soñaba. Mira, vamos a mostrar ese capitone, a ver si ustedes saben lo que es ese capitone. Venga, ¿ya lo sabemos? ¿Vale? ¿Se acuerdan cuando algunos sofás eran así? Es muy típico de los Chester. Sí. ¿Vale? Y Chester he hecho también. Chester también. ¿Vale? Y yo recuerdo que los camiones de mudanzas llevaban las paredes por dentro así para que no se dañaran los muebles. ¿Se acuerdan o no? No, es que os acordáis de lo que os interesa. Claro, como buenas mujeres, claro. Y buenos hombres, todos iguales, todos iguales. Bueno. El caso es que... ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu vida? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Yo me encuentro bien. Yo soy una persona sana que no tengo problema de... Sí, pero bien no porque estás triste. Claro, la soledad es que yo nunca me había pasado. Madre mía, con la vida que tú... Yo siempre con los nietos cuidando de un enfermo estado y... ¿Pero te gusta charlar? Yo vine a Tenerife, me vine a Marbella a trabajar en un restaurante. Eso lo vamos a contar, tranquila. Yo lo que quiero es saber cómo te sientas tú. Tú dices que te cuesta acostumbrarte a estar sola después de haber criado. Sí, cocinarme para mí sola. Este... Estoy buscando algo para hacer continuamente porque... Porque es difícil no tener con quién hablar. Lo malo es la noche. Y los hijos... Claro. Y de noche me vienen todos... Uno no piensa en lo bueno, piensa en lo malo. Bueno. Tenemos una persona al teléfono que quiere saludarte, quiere contarme cosas de ti. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Leonardo, el nieto de Elsa. ¡Ay! ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo estás pasando? Estoy bien. Estoy bien. Te puedo imaginar. Muy bien. Nerviosita. Bueno. Le daba vergüenza un poco el qué dirán, ¿verdad, Leo? Sí, un poquillo sí, porque eso es mucho de mirar por lo que puede comentar la gente y no. Y yo le digo que no es así, que tenía que ir y pasárselo bien. Y si encuentra una persona que le da compañía y esté bien, pues mejor para ella y mejor para todo. Apoyas, por tanto... El verla feliz para mí es lo mejor que puede pasar. Apoyas, por tanto, su decisión, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo la aposo siempre en todo lo que... Esa emprenda me parece bien. La abuela es un personaje, ¿a que sí? Pues muchísimo. Ha tenido... Ha tenido... No es la abuela, es mi madre. Esa es mi madre, no. Estoy de que... Que tengo memoria he vivido con ella. Bueno. ¿Le quieres decir algo a tu nieto? Que lo quiero mucho y que lo llamamos esta noche. Te espero. Bueno, pues un abrazo, Leo. Gracias por llamarnos desde Tenerife. Muchas gracias a usted por lo que ha hecho por esta. Gracias. Cree que si tuviera un compañero su vida sería otra. Porque ella dice que es más una... Atención, porque es muy importante el matiz. Es más una necesidad que una ilusión. O sea, lo necesita. Necesita una compañía. Ella dice alguien con quien dialogar. Se entretiene cambiando los muebles de sitio. Es la típica vecina odiosa que no deja dormir a nadie. No. De noche no cambio los muebles. Durante el día. Y lo sabes. No, durante el día, no. Durante el día. La que no deja echarse la siesta a nadie. Ahora dice, no, por la tarde no. Por la mañana cuando estoy estudiando. No te voy a dejar vivir. No, de repente he limpiado todo. Y después no me gustó. Dijo, ahí voy a cambiar. Quedaría mejor así. Entonces doy vuelta y ya me queda... Limpia sobre limpia. Sí, sí. Bueno, llevas viuda 14 meses. No hay día que no te acuerdes de tu marido. ¿Por qué ponderas de esta manera a tu marido? Porque era una gran persona. Era un hombre buenísimo. Buena persona. Tenía mi edad. Tenía... Él estaba muy enfermo, pero... ¿Tú sabías que estaba enfermo cuando te casaste con él? Sabía que tenía cosas, pero no... ¿Mucho tiempo en hospitales? Sí. Le empezaron a dar iptus y esas cosas y... Y este... Y este... Paseábamos mucho, nos encantaba viajar. Ah, sí. Has dicho... Fuimos dos veces a Uruguay. Y murió en Tenerife. En Tenerife, porque justo una semana antes, dice... Lo iban a operar a él de... Ya lo habían operado a una vista y no la había recuperado. Y el médico le dijo que no se operara de la otra. Si fuera él, le aconsejó que no se operara. Que quedara viéndose poquito que veía. Y él le dijo que no, que quería operarse porque a lo mejor quedaba mejor. Y... Y me dice, vámonos, dice, una semanita. Dice, a Tenerife a ver los niños. Digo, bueno, vamos. Y... Y entonces, este... Llamé a Tenerife, nos mandaron enseguida los billetes. Digo, yo mañana voy y saco los billetes. Le dije a mi hijo. Y dice, no, no, yo te los mando. Que se puso malo allí en Tenerife. Y el día antes de venir, no, se puso malo. Y murió. Y tuvo 15 días malos y no. ¿Qué diría tu marido si te viera aquí sentada? Como le gustaba el programa a él. ¿Lo veía? Él lo veía todos los días. Y veía caso y me decía, niña, ven. Dice, ven a ver esto. Mira qué bien. Esta señora, mira qué bien. Ahora no va a estar sola. Y yo le decía, si yo me muero primero, ya sé que al otro día te quedé cuatro y medio. Y se reía. El programa lo veía todos los días. Bueno, eres casera. No eres una señora... No, sí, yo soy casera. ...de bolso al hombre o como lo de Puerto Real y está para arriba y para abajo. Yo soy... Es que sí, en una casa siempre hay algo para hacer. Que no es una crítica, no es una crítica. Pero que os va un tacón y un bolso. Que en una casa siempre hay cosas para hacer. Y más cuando... Si tengo trabajo de afuera... Pero es que dices, no he ido nunca al cine, al teatro, a todo esto. Cinco años tenía el... Hace... 35 años que no voy a un cine. Ya no sé. ¿35 años que no vas a un cine? Este ha pisado un tacacín. Esto me recuerda... Aquel chiste tan bonito. ¿Se acuerdan? Los de Lepe, que no había... Llevaban 35 años sin ir al cine. Van a ver una de Tarzán y se equivocan y se meten en King Kong. Y cuando sale, dice... ¿Qué te ha parecido la película? Dice, no, la película estaba bien. Dice, ahora, en estos años, ¿cómo se ha puesto la mona? La de Gello, que iba en el cuadril de Tarzán y ahora está rompiendo aviones... ¿Cómo se ha puesto la mona? Bueno. En fin, su marido estaría de acuerdo en que se sentase aquí. Esta mujer, que es casera, que es tranquila, que encuentra bastante consuelo en su gata, que es una gata de una amiga de María José, su gata Coco. Ella dice, yo la adoro, me da compañía. Dios quiera que a ese hombre no le moleste que yo tenga esta gatita. Te ha nacido esta mujer en Salto, una ciudad situada a 500 kilómetros de Montevideo. Sí. Uruguay recuerda una infancia verdaderamente mala. Dura. Dura. ¿Dónde vivíais? Porque vivíais en mitad del campo. Sí, vivíamos... me quedaba... quedarían cuatro kilómetros del pueblo. Y a la escuela íbamos a caballo con mi hermana. Un año mayor que yo también he fallecido. Pobres. ¿Eh? Erais pobres. Ah, sí. No, que faltaban... Íbamos descalzos a la escuela y nos calzábamos cuando llegábamos a la clase. Para no gastarlos. Invierno y verano. No, para que no se nos mojaran, no llegaran sucios, porque eran las zapatillas que le decían rancheras, que era suela de goma y arriba tela. Y había que cuidar. Eso había que cuidarlo. El camino había que hacerlo descalzo para tener zapatos donde llegabas. ¿Qué les parece? No, descalzo no, a caballo íbamos. Ya, ya, ya. Cuando llegábamos nos calzábamos y nos lavábamos los pies. Pero podíais ir calzados a caballo, ¿qué le va a pasar a zapatos porque vaya? No, pero pasa un charco el caballo, era todo cruzar campo. Vamos a decir que el primero en fallecer fue tu padre. Sí. Catorce años tenías cuando muere. Sí. Muere, está cortando azúcar y se desploma. Sí, un ataque cerebral. ¿Tu madre embarazada? ¿De cuántos meses? Yo no sé cuántos meses estaba. Tenía seis meses el niño cuando ella se empezó a sentir mal, mal. Y fue al médico y la operaron, la abrieron y la cerraron. Y el niño quedó con ocho meses. Público, se quedan nueve hermanos solos. Nueve hermanos solos en una huerta en mitad del campo. Ya han oído ustedes. Ningún tipo hay que repartir esos niños. Vamos a ver, la mayor tenía dieciséis años. Sí. El más pequeño, seis meses. Ocho. Ocho meses. Sí, porque nació... Vale, vale. ¿Por qué más de seis que ocho? Tenía seis meses. Pues un bebé, un bebé. Sí, un bebé, un bebé. Vale, hay que repartir. Tres van a las monjas. Sí. Más cosas. La mayor con unos amigos de tu madre. Sí. Cuatro con familiares. Ya hemos colocado seis. Nos quedan más todavía, siete. Al niño se lo lleva un pariente de Brasil y no lo vieron hasta los... Catorce años. Y a ti una tutora del Estado te metió a trabajar interna en una casa con una familia. Sí. Salieron todos adelante y con el tiempo llegaron a estar juntos. Pero sepan ustedes que tenemos que ir a publicidad y ahora es cuando comienza la historia de esta mujer. Triunfa mis arroces, mis cremas. No se caen. No se caen. Mira qué flor más bonita. A ver, en la cuatro quieren la cuenta y el café. Ahí vamos marchando, calamares. Juan Antonio Pérez, qué maravilla estás haciendo. Vamos a ir reparando. Este de la flor lo dejo aquí para que se vea, ¿no? Sí, ahora va a ser un paradigma. Ahora va a ser un paradigma. Y entonces voy a coger otro platito. A ver, un momento, un momento. Parar, parar el programa. Parar, parar. ¿Qué? Una señora pregunta, ¿pero esto qué, Juan, para comer? Hace mucho que no ves un jamón. Joder, macho, beca. Leche. Tú sabes dónde es... ¿Para qué te crees que es esto? ¿Para enfocar las paredes o para comérselo? Oye, Juan, esto yo creo que a los invitados para la fase... Dato un rulo, dato un rulo por ahí. Y este para los compañeros. Claro, por eso mismo te digo que lleves a uno para los invitados. Ana, acerca para los compañeros. ¿Tú quieres? No, que ha dicho que no sabes lo que es esto. A ver, Pepe, sube esto a control, hazme el favor. ¿Lo quieres probar o qué? Marchando unos jamoneros. Este jamón hay que probarlo. Arriba va para control ese jamón. Un aplauso para el cortador. Hola, Julio, cariño, que todavía me había visto. ¿Qué te queda? No, porque termina ese y lo repartimos también. Toma. ¿No te parece? Y te quito de aquí y trabajo. Pero me tiene que estar en los platos. Claro. Si no, no, no. A ver, a redacción, oiga. ¿Y qué te parece si mandamos una a control? La felicidad. Acabo de mandarla a control. Ah, vale, muy bien. Pues esta es la niña de redacción. Su tortilla, su jamón. ¿Y cómo le sienta todo? Y qué bueno está, y qué bueno está. ¿Y el jamón? Mira, Antonio, chin, chin. Oye, qué bueno. Y qué bien lo corta Juan Antonio, las cosas como son. Y que está muy bueno. Vamos a mandarlo a redacción. Bien, allí va ella, es feliz. Habiendo tortilla, cerveza y jamón, Eva aguanta lo que le eche. Ahí va. Muy bien, pues es el turno, como les han tenido la publicidad, y cuando ya son las cinco pasadas de la tarde hablábamos con Elsa, una señora de Puente Genil, que le recuerdo tiene 69 años, viene de Puente Genil, no es de Puente Genil. Vive sola con su gatita allí en Puente Genil, conoce a poca gente, pero estupenda. Nunca pensó que terminaría aquí en el programa, si bien es cierto que su marido era un seguidor fiel, que lo pasaba estupendamente viéndolo. Pienso que es cierto también que sus allegados tienen razón cuando dicen que está sola, que está triste y que tiene que poner de su parte para salir de esa situación. Está convencida que una buena compañía haría que cambiase su vida para bien de una manera radical. No hay día que no pase que se acuerde su marido, a quien le parecería bien que buscase compañía. Se considera una mujer tranquila, a la que le gusta estar en casa, nació, lo hemos dicho, en una ciudad situada a 500 kilómetros de Montevideo, en Uruguay, en Salto. Infancia dura, padre y madre que desaparecen dejando nueve niños huérfanos, la mayor de 16, el más pequeño de ocho meses. Van a parar a las monjas, a los familiares, a los amigos, alguno incluso se va a la frontera con Brasil. A ella una tutora del Estado la manda de interna con una familia, pero salieron todos adelante, han sido y son una familia muy unida. Y con 16 años conoces al primer amor de su vida, dice, y padre de sus hijos. Tú trabajabas y él estaba cerca. Sí. ¿Qué edad tenía él? 25. ¿Comencéis a salir? Sí. Y pasa lo que pasó. Que empezó a hacer Capitoné ya muy pronto. Vale, quedó embarazada, tiene su primera hija con 17 años. Tú dices que era un tipo estupendo, que te ayudó, por ejemplo, con tus hermanas. ¿Qué hizo con tus hermanas? Que las que estaban en el colegio de las monjas las sacamos y vinieron a vivir con nosotros. Como comprobaron de que tenían espacios, su habitación, su cama, vino la asistenta social y permitió que las trajéramos. Pero fíjense, esto es a veces, no quisiste casarte con un hombre que era estupendo por una cosa que te dijo que luego viste tú que no era verdad. Sí, era verdad. Él me mintió, él estaba casado. Y yo no sabía, cuando nació la niña fue que me enteré. Porque si él le hubiese ido, yo creo que la ley allá no permite que un hombre casado reconozca a una criatura siempre y cuando no tenga el consentimiento de la otra parte. No sé cómo es. Vale, y a ti esto te sentó muy mal. Ah, sí, sí. Y dijiste, yo no me caso, por mucho que... Y me se ve y me quisieron mucho mi suegro y yo a ellos. Y me subí estupendamente con toda la familia y con él también, pero yo no, nunca más. Montan un taller de tapicería público y de repente en aquellos tiempos la situación es bollante en Uruguay y a ellos les cabe la suerte, el honor de haber tapizado entero dos barcos... De la marina. De la marina mercante o militar de... La marina, la marina. Sí, sí, de allí de... Uno era el capitán Miranda y el otro no me acuerdo cómo se llamaba, el otro barco que hicimos. ¿Y qué tapizasteis del barco? Todo. Camarote, sillones, silla, los cortinados, que eran todos como un acordeón que iban... Que los pliegues iban a base de costura, bien prolijita, que quedaba como un acordeón. Este, todos los cortinados, todo. Bueno, iba todo muy bien. Sí. Estabais, el negocio funcionaba, pero ocurre... Trabajábamos para el Estado, para la Fuerza Aérea, trabajábamos para el Ministerio del Interior. Que funcionaba muy bien. Después yo seguí trabajando hasta que me vine. Bien, pero funcionaba muy bien y ocurre que tu marido, ¿qué pasa? Se empieza a dedicar a la bebida. Empieza a beber y a no cumplir con la gente y se empiezan a ir la clientela hasta que lo... ¿Se pone agresivo? Sí. Cuando tomaba, tenía doble personalidad. Sin bebida era una persona y bebido era otra. Era una... venía hecho un tigre. Se le iban a mano, dice, tanto conmigo como con mis hijos. La clientela lo fue abandonando y para colmo de mares puso un bar. Claro, entonces ahí ya lo sacamos de la tapicería. O sea, con mis hijos dijimos, no va más. ¿Aguantaste cuánto tiempo en esta situación? Y de... yo qué sé, tenía veintipico largo de año. ¿Los últimos diez ya insoportables? ¿Ah, sí? Cuando tus hijos ya mayores... Alcohólico, alcohólico perdido. Alcohólico perdido. Cuando tus hijos ya mayores te dijeron, mamá, esto no tienes por qué aguantarlo. Sí. Se fue. Él le pidió perdón. Se quería morir cuando la vio salir por la puerta de casa, pero, dice ella, ya no había vuelta atrás. No, porque yo ya se lo había advertido muchas veces. Te fuiste con un hijo soltero, le dejaste la casa. Sí. Pero le seguiste ayudando porque tú lo veías muy mal. Sí, porque lo ayudábamos y no lo ayudaba yo, lo ayudaban los hijos. Le daba lástima. Hasta que estuvo enfermo, que lo operaron, lo llevé en... porque me llamó mi hija, que se había caído y se había estrangulado una hernia que tenía. Y lo llevé al hospital, fui a buscarlo, lo llevé, lo ingresé, lo operaron, le alcancé todo lo que le hacía falta. Lo traje a mi casa. Pero cuando se recuperó le dijiste hasta luego. Sí, cuando ya quería... cuando vi que ya estaba mandando en casa, le dije, no, no, mi hijito, está mejor, ¿no? ¿Cómo se sabe que está bueno? Porque empieza a mandar en casa. A ese ya enseguida, boleto. Sí. Bueno, empezó a trabajar esta señora de manera brutal para salir adelante, tenía que sacar a sus hijos. Montaron dos talleres, junto a su hijo retomaron el negocio, lo pusieron de nuevo en pie. Pero a tu hijo le sale trabajo en Tenerife, también como tapicero, la situación no era la ideal. Sí, como tapicero de vino. Bien, vino y aquí de repente ya no volvió. No, no, no volvió. Estaba encantado en Tenerife. Sí, sí, sí. Bueno. Y tú en Uruguay, dedicada a tus hijos, a tus nietos y a tu trabajo. A mi nieto. Vale. A mi nieto, que uno de ellos, el que llamó. Tienes 55 años, vienes a Tenerife a visitar a tu hijo y tal. ¿Qué pasa? Que vine con Leo, con este nieto. ¿Dos meses de vacaciones? Claro. Para volverte. Al mes, o no hacía un mes que estaba, me llaman mi hermano, que nos habían robado la casa. La casa que yo tenía, la casa y el taller. ¿Qué te habían robado? Todo. Pararon un camión en la puerta de la casa y cargaron todo. Me dejaron una secadora porque no sabían lo que era. La lavadora la arrancaron y dejaron todo, que estaba todo inundado. Toda la casa inundada. Bueno. Y la vecina de al lado vio, pero como sabía que yo estaba en España, se pensó que yo no iba a volver más. ¿No sé? La vecina pensó que era una mudanza a público. Si alguna vez ven algo así, denle un poquito la vuelta, pregunten, consulten, llamen. Ese es un consejo que les doy. Y otro, tengan cuidado con esto que les voy a decir. Si yo me voy a cualquier casa y me coloco en la puerta, llamo a un cerrajero, le digo la dirección y le digo que no, que no consigo abrir. Hay muchas veces que abren, cobran y se van. Y has abierto una casa que no es la tuya. ¿Vale? Cada vez menos, cada vez preguntan más, pero ha pasado así de veces. ¿Vale? Pues la señora que ocurre, la vecina, piensa, se ha ido a Tenerife, se encontrará bien allí. Esta mujer está afuera, lo mejor es que se muda y se lleva todo. Porque se lleva hasta las máquinas del taller. Pero lo duro, que ya es de por sí duro, no es solo eso. Es que esto sucedió porque tu hermano, que era muy mujeriego, se fue a practicar... Se traían... Señoras. Sí. Allí a tu casa. Y este... Y una de las señoras que trajo y se acostó con él, resultó que era... Dejó la ventana, que los balcones no eran, era bajo, y dejó la ventana del balcón abierto del dormitorio. Y entraron por ahí y abrieron el saguán. O sea que, fíjense ustedes por dónde salió la broma de que el hermano viniera con una conquista a la casa. Te ibas a volver a Uruguay, pero ¿pa' qué? Si no tenías nada de nada. Te ofrecen trabajo en Marbella. En Marbella. ¿En qué trabajabas en Marbella? En el camping de Marbella, en el... Y pensaste, me quedo unos meses, me recupero un poco y ya ves lo que hago. Y sí. Y te fuiste con tu nieto al camping de Marbella. ¿Vivíais? Ahí trabajábamos mucho, pero éramos felices. ¿Por qué? Trabajábamos mucho. Porque, bueno, ahí usted terminaba, tenía una caravana, yo tenía mis plantas, tenía mis... Era, era... En verano no, no me podía ocupar de eso, pero... En invierno pasábamos bárbaros, salíamos, eran menos horas de trabajo. Bueno. Pero eran más felices porque el invierno eran más tranquilos. Esta señora tiene ese buen conformar. Pero tras dos años en Marbella, este muchacho visita el camping. Una muchacha, ¿no? Se enamora de ella, se casan... No, sí, se ennoviaron y después se casaron. ¿Y el casado? Casariche quiere. Se fue a vivir a Casariche. Sí. ¿Y tú con tu nieto? Y mi nieto ya quiso que me viniera a Casariche. Bueno. Que mamá, te conseguimos un trabajo acá, que te venga. Y allí se mudó. Y en este pueblo de Sevilla conoce a esta mujer a un hombre con el que vamos a empezar diciendo que no fue ni mucho menos un flechazo, ni de hoy para mañana. Ahí empezó solo una amistad. ¿Quién era este señor? Manolo. Manolo. ¿Por qué le conociste? ¿Quién era? Porque era familia de la persona que yo cuidaba. Tú cuidabas de ella y este señor venía a visitarla. Sí. Bien. Se sentaban a charlar, congeniaron muy bien. Él mostraba un interés que tú ya notabas que era interés de hombre por mujer. Sí. ¿Tú no? No, no, no. Yo no. Ni pensaba. Ni pensaba. Pero era una persona tan atenta, tan... Pero él te pidió casamiento desde el principio. Sí, sí, sí. A lo poco, sí. Haría dos o tres meses que me conocía. Y yo le decía que no, que no tenía yo, no siento eso por ti. Yo no... Tú ni pensabas, claro. No, no. Tú no querías saber nada de hombres. Llevabas 17 años sola. Sí. Escarmentada de lo que habías pasado con anterioridad. No querías saber nada de hombres. No. Estabías dedicado a tu trabajo y a tus nietos. Empieza tu hija mayor a tener problemas. Te llamaba desde Uruguay y te decía, mamá, no me encuentro bien. Sí. Me siento enferma. Y te dice que tiene depresiones. ¿Qué le dices? Yo le dije que eso no era, no existía. O sea, que ella tenía que ser fuerte y salir adelante y trabajar y dejar de pensar en cosas. Otro día te llama y te dice, mamá, me he quedado sin trabajo. Sí. Justo el día que... Tú le dijiste, no te preocupes que yo te ayudo. Sí, sí. No te asustes, no te preocupes. Al día siguiente, primer cumpleaños de tu bisnieta. De mi bisnieta. Estabais en la fiesta. Y me dice Leo, mi nieto... Tú llamabas a tu hija. Sí, mi nieto venía de trabajar, que trabajaba en Puente Genil, mi nieto. Y venía de trabajar y me dice, vos sabés, mamá, que me llamó mamá, dice, porque en la tona decía mamá. Dice, y me dejó preocupado. Y yo le digo, nada más que me dijo, hijo, te amo. Y yo le digo, y a mí ayer me llamó y me dijo esto y lo otro. Le comenté. Digo, mañana cuando te vayas a trabajar le llevas. Y le depositás este dinero que es para ella. Que yo la llamo después y me pasaba el número. Porque un Wester le mandaba. Y Leo le mandó al otro día el dinero. Me pasó el número y yo la llamé. Y no me contestaba. Y no me contestaba. Y está. Llamé, no sé, la cantidad de veces. Y resulta que dice que el padre la fue a ver de mañana porque parece que lo había llamado a él también. A mí no me llamó. Pero claro, yo acá tampoco. A Leo le dijo eso. Pero lo llamó al... Al padre. Al padre. Y el padre no estaba en condiciones. Porque a veces estaba con... La llamaban a ella y le decían. Y ella lo iba a buscar y lo llevaba para la casa. Y ese día la llamó a ella. Y... Y él dice que no estaba bien. Y bueno. O sea que... ¿Qué pasó? Porque no... Al otro día, al otro día él fue, llamó a la puerta y no le contestaba. Y por el costado tenía otra entrada. Y entró y le golpeó la puerta a la cocina. Tampoco contestaba y se da vuelta y estaba en el árbol. Se había ahorcado. Aquello hundió a esta mujer por completo. Se pueden ustedes imaginar que ni siquiera pudo asistir al entierro. No daba tiempo material a salir desde aquí y meterse en Uruguay. Algo terrible para ese nieto y para ella. Ella, se pueden ustedes imaginar, se atormenta pensando que si hubiese estado a su lado. Que si lo hubiera dicho. Que si lo hubiera hecho. Esto nunca lo sabremos, pero ella arrastra esta agonía de pensar que pudo haber hecho algo. Dice, no me ha quedado más remedio que seguir viviendo. Ya nunca será igual, dice ella. Pero el apoyo de este hombre que tú conociste... Ah, eso. Si no hubiese... Él sí que me ayudó. Él me ayudó mucho. Tú has dicho, si no hubiera sido por él, no estoy viva. Es que... Es que estaba media loca. Es que nadie sabe lo que... Lo que es perder un hijo. Y no se lo deseó a nadie. Solo sabe el que lo pasó. No me dejó, dice, ni a sol ni a sombra. Me cuidó, me animó diariamente. Y no desistió. Él y su hermana, su hermana, la hermana de él también. Él era, dice, un hombre inocente como un niño que se hacía querer tan buena persona que su apoyo fue fundamental para mí en la muerte de mi hija. Y tú te diste cuenta, progresivamente, cuando no estaba contigo, tú empezaste a echarle de menos. Claro. A extrañarle, como decís vosotros. Y estabas deseando que entrara por la puerta porque te daba consuelo, te daba... Bueno. Tres años de una amistad maravillosa, uno de noviazgo y llegó la boda. Sí. ¿Se lo dijiste a tus hijos? ¿Te dijeron algo malo? ¿Tres? No, no, mis hijos, sí. Ellos, mis hijos, este, estuvieron de acuerdo. Aparte, se los dije, claro. ¿Os casasteis allí en Casariche? En, no, en Badolatosa. En Badolatosa. Se hizo una, le hizo una fiesta sorpresa que ella en ningún momento... Y Chely sabe porque ella fue... Pensó que la iba a tener. Y llegaron a tener 30 gallinas. Ah, sí. No como Manuel que las ha quitado. 30 gallinas y una pava que se llamaba Clotilde. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Vive? La madre de Chely la tiene. Magnífico. Porque si la llamas Cloc, 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 viene... Actuada. Viene Clotilde, la pava. En verano se la llamaba, ven Clotilde que te voy a bañar. Y se venía y la bañaba con la goma. Su cabra, muchas plantas. Éramos muy felices. Incluso recién casados. Una de las nietas se va a vivir contigo. ¿Qué ha estado contigo? Cinco años. Cinco años. Fantástico. Como una hija. Ah, sí, sí. A ti te ha dado vida. ¿Y tu marido? A Manolo. No lo dejaban pa. Ella jugaba con él. Él se estaba riendo siempre con ella. La adoraba. Sí. Al cumplir los 18 por un trámite burocrático tuvo que volver a Uruguay. Es verdad que para ellos fue un palo tremendo. Hace cuatro años que se marchó. Porque hoy no estaría sola si ella hubiese estado. Tu marido era un hombre enfermo. Tú ya te casaste con él a sabiendas de que esto era así. Sí, él tenía... Un accidente, ¿no? Tuvo. Él, sí, tuvo un accidente que cayó de un trator y fue operado un pulmón. Pero tenía problemas de diabetes que nunca se cuidó. Tenía problemas de riñón. Tenía, bueno, problemas... No hace falta que digas todas las enfermedades. Que estaba mal. Sí, sí, sí. No se paras tiene un momento, mucho tiempo en hospitales. Pero dices que a pesar de todas esas peripecias con hospitales, con médicos, con enfermedades, vosotros seréis muy felices. Ah, sí, sí. Nosotros paseamos. A Uruguay fuimos dos veces. A Uruguay fuimos dos veces que a él le gustaba mucho a Uruguay y estar con la familia nuestra. A él le gustaba. Me dio... Cuando íbamos mi hijo se dedicaba, en me íntegro a nosotros, a pasearlo por todo el lado. A conocer, recorrer Uruguay, ¿no? Me dio lo que ningún hombre me había dado. Amor, cariño, mucho respeto. Sí. Y como nos ha contado ella, falleció durante un viaje realizado a Tenerife. Allí enfermó 15 días más tarde. Este hombre falleció. Tras la muerte de su marido, esta mujer comenzó esta nueva vida con esa oportunidad que le surgió en Puente Genil. A través de un matrimonio amigo. Y otra vez volvió a comenzar de nuevo. Hoy viene con la necesidad y la ilusión de encontrar una buena persona. Se considera, no hace falta que lo digamos, una mujer luchadora que quiere comenzar de nuevo. Ojalá a la vera de un hombre que le dé compañía. Pero es una mujer, ella, muy suya. No quiere que sea más joven. Ah, no, no, no. Más joven. Ni un año más joven. Ah, bueno, un año, pero más no. O sea, los de 30, 25 y todo esto. Ah, no, no. Por favor, absténganse de llamar adolescentes, ¿vale? Y niñatos. Estamos hablando del hombre ya curtido, adúltero, adulto. Bueno, que tenga buen carácter, has dicho tú. ¿Bebida? ¿Para qué vamos a hablar de la bebida? No, 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 eso no. No, no, voy a decir que no, que sea un santo, ¿no? Que no, que beba una cerveza. Dos, pero ya más, ¿no? Limpio, que esté bien de salud. Vosotros, vosotros os habéis asustado. Pero es que sobre el jamón hay un dedo colgando ahora mismo ahí. La madre que lo parió. El susto que me ha metido. Oye, ¿cómo ha estado el jamón? ¡Buenísimo! ¿Y David, da un aplauso al caballero? A ver, vamos a ver, queda ahí jamón, Eva. El tema este de jamón, ¿cómo lo estamos llevando? ¿A dónde va? Cuando tú digas. No, no, pero tú tienes también, tú como en casa mandando. Pero de verdad. De verdad, de verdad. De que ponga chulito que después es mentira. Y lo sabes. Yo cuando me diga Juan Antonio. ¿Queréis más jamón o no? ¡Sí! Ya, pero no se puede, seguimos con la... No, no, Eva, si ellos quieren. ¿Y control quiere? Sí. Arriba se ha oído un sí que me ha roto la cabeza. Venga, vamos a repartir, vamos a repartir. Venga, eso es un minuto, es un minuto. Que tenemos, le digo al señor que tiene que llamar, que espere. Vale. Pan Antonio le está cundiendo, ¿eh? ¡Pasalo para atrás! ¡Cállate ya! ¡Cuidao! mirad mirad si es puñetera la gente estamos regalando platos de jamón y una señora los platos van a las mismas más pesa que una lavadora centrifugando lo vais pasando el público como es este está como para exportarlo o lo quieres dejar aquí hemos así que se vea mejor vale ahí está ahí está cuidado con el timbre que este hombre puede cargarse un dedo bueno tenemos a un caballero ahí esperando pero eva quería repartir el jamón como no le das el caprichito bueno hola buenas tardes igualmente de oírte como te llamas yo me llamo rafael rafael no creo que seas de córdoba no no de lucena de córdoba de lucena de córdoba muy bien lucena muy cerca de puente genil bien pues te va a preguntar elsa adelante elsa encantado de charlarte elsa buenas tardes qué edad tiene señor 67 67 un poquito menos que tú un poquito menos que tú bueno pero está bien está bien pregúntame pregúntame todo lo que quiera si este está trabajando no 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 ya estoy jubilado está jubilado muy bien y de salud cómo estás y de salud de salud estoy como un caballo bueno y problemas con la bebida tienes no gracias a dios no no la he tenido nunca y tabaco tabaco a lo mejor me fumo un cinerrito pero que hace tiempo ya que no fumo lo que fumaba antes ya pero si tengo que dejarlo mejor todavía bueno muy bien tú querías estado civil estado civil soy viudo y después y después separado y después separado sí viudo y separado sí viudo y separado sí a los dos años de otra relación hijos hijos cuatro de mi primera mujer cuatro hijos maravillosos que son cuatro soles dos hembra y dos machos muy bien la señora tiene familia y nietos cinco eh vale la señora tiene familia en Uruguay ella alguna que otra vez va tú tienes problemas en viajar yo no yo cuando cuando podamos vamos claro en el momento que podamos no me importa pues yo creo que lo fundamental esta pregunta bueno lo fundamental después luego ya sigues tú tranquilamente por teléfono vale vale pues Rafael gracias por llamar hombre y suerte venga que te quiero que lo llames que lo llames no no él no tiene por qué tener tu teléfono si tú no lo llamas tú tienes la gente te llama a ti nosotros le damos la lista de teléfonos a ti y tú llamas al que tú quieras de ahí o a ninguno pero eres tú la que tienes que llamar luego ya le das tú el teléfono si quieres o si no o se queda registrado y ya lo apunta lo que él quiera ahí tenemos a Javier que parece que está mostrando lo que ha él ahora ayuda pero cuando vino vino peor le he estado parmadito Javier buenas tardes buenas tardes vienes de Marbella tienes 49 años lleva divorciado 5 tiene 3 hijos y dice lo único que me pasa es que la vida yo no la entiendo solo se siente triste y dice que en los últimos 6 años te cuesta mucho levantar la cabeza por varias razones problemas en tu empresa entre otras cosas sí un pequeño problemillo ahí sí un pequeño problemillo que según tú dices tus socios se han quedado con el fondo comercial de la empresa ahora lo contaremos y después de 30 años juntos tu mujer pues nada pues a raíz de la empresa que tuvo ahí esa pequeña problemilla pues nada decidimos separarnos por los problemas las mujeres te intimidan sí qué te pasa con ellas que nada después de la relación que he tenido pues ya me da a mí mucha vergüenza de ir a hablar con ella directamente y entrarle pero que te dan incluso un poco de miedo sí de miedo al rezarso que me diga que no y entonces no no es posible dar primer pie vaya soy un hombre dice bastante tímido no me atrevo a dirigirme a una señora y si me gusta me cuesta más todavía se me hace más difícil tú has estado siempre con gente yo siempre desde toda la vida he estado con mis hermanos éramos nueve hermanos después con con todos los niños al colegio después cuando he casado con mi mujer con mis niños y siempre hemos estado pues claro hogareño hogareño un hombre que le gusta cocinar para mucha gente sí me gusta que existamos la familia que yo ponga la comida se me han quitado las ganas de comer no cocino para una persona ¿es molesto cocinar para una persona? sí ¿preferís cocinar para cuatro o para por ejemplo? ¿sí? sí ¿la gente agradece lo que cocináis? no a mí sí ¿sí? sí ¿vosotros creéis que se valora correctamente el hecho de que alguien se haya preocupado en pensar que se va a comer haya comprado lo que se necesita lo haya manipulado cocinado servido haya puesto la mesa ¿vosotros creéis que esto se valora de verdad? no tanto como de verdad ¿cómo es? no yo creo que no yo creo que no y además la prueba del algodón es haz tú lo mismo y ofréceselo a ella mañana verás como no no come verás como a partir de entonces te dice uy qué bueno todo uy qué bueno todo para no tener que volver a hacer nada sí bueno eh se ha venido abajo este hombre no es el mismo que era vamos a conocerlo un poquito mejor pero no has venido solo te acompaña tu hermana mi hermana Antonia que está allí Antonia buenas tardes buenas tardes tu hermano lo ha pasado mal tú lo has visto que lo ha pasado mal ¿cómo es él? ¿qué tipo de hombre es? hombre es cariñoso, es simpático, es muy abierto pero últimamente está un poquito tú quieres que encuentre una compañera no ves mal que haya venido y que intente resarcir hombre veo mal que me haya traído a mí sí, ¿no? bueno pero sabes que que estés tú aquí le ayuda le ha hecho falta este empujoncito para venir hombre y tú estás de acuerdo en ayudar a esa posible pareja en todo lo que sea necesario para que él esté acompañado si es bueno para él es bueno para mí bueno gracias, ya te dejo ya tranquila bueno la soledad te tiene hundido sí, porque yo estoy acostumbrado a eso a estar siempre con gente con niños, con familia y bueno ya se me quita la gana de salir ¿te veías aquí en el programa? no, no no, esto para ti es mortal esto para mí es mortal de hecho no ha llamado él ha llamado un compañero de piso porque por ti mismo no te hubieras atrevido no, no este hombre que se sienta aquí y su hermana en gradas son hijos de un padre y una madre como todos en este caso invidentes tu padre y tu madre son ciegos y dile al público los dos ciegos cuántos hijos criaron pues tuvieron a nueve como no veían pues eso sabe igual con el tacto con el tacto con el tacto a ver cuando no te distraen mucho por fuera tiras para la casa bueno de temperamento alegre una madre siempre cantando ninguno de los hermanos por cierto hay que decir tuvieron nada en la vista pero os reconocían habéis vivido casos asombrosos por los pasos habían ¿quién era? de los nueve y no se equivocaban no se equivocaban mi hermano por ejemplo una de las veces se fue al patio detrás se montó una pequeña tapia que tenía y él dice maolito váate de ahí y dice pero si no me ves ¿cómo sabe que soy yo? ¿cómo sabe que soy yo? dice pues váate de ahí que te voy a dar un guantazo ¿qué les parece? decía una madre ciega sabe lo que estás haciendo de verdad nadie ha estudiado nunca son fenómenos paranormales ¿por qué una madre sabe eso? ¿por qué una madre tira una zapatilla en el pasillo y te da a ti en el salón? ¿cómo hace eso una madre? y luego a mí me da mucho miedo mi madre también lo ha hecho todas las madres tienen un amigo imaginario con el que hablan van por la casa diciendo hay que ver cómo ha dejado el montón de la ha dejado la ropa cuando este venga a este ser no, sí con este hablo yo y va vaya por digo acabo de tender y se pone a llover esto es lo que no y da miedo da miedo porque tú estás en casa y dices mamá el poder de Cristo te obliga vuelve abandona a mi madre demonio tu madre no está poseída es que hablan ellas hablan bueno el caso es que estos recuerdos que tiene de la familia son inculcados por los hermanos puesto que tú no los tienes pero es que muere tu madre sí con dos añitos y se hace cargo de los nueve tu padre ciego sí mi padre viene la ayuda a la abuela a su madre se trajo sí viene a su madre pasando una manita puesto que claro pues no con nueve hermanos pues no tenía tiempo y su trabajo que él vendía cupones pues entonces claro ella nos echó una manita y se dedicó a nosotros bueno público echar una manita con nueve una manita que tiene que incluye el tronco el abdomen o sea todo todo para sacar a nueve una manita pero nueve con verdaderas estrecheces mal de ropa mal de libros tú no has estrenado nada no nunca en mi vida yo pasaba de la ropa de mi hermano pues me la pasaba a mí y así poco a poco a mí me daba cosa de ir hasta el colegio porque veía a todos los demás a todos los niños y yo me veía un poquito así que estaba un poquito regular nada más regular nada más y solo nunca estaban tus padres en nada porque no tenías claro porque no tenías los libros las ropas todo era estaba muy usado él se sentía inferior no ha sido una vida fácil en aquellos años por lo mismo empieza este hombre porque os trasladaste y se ubrique sí empiezas a trabajar con diez años ¿dónde trabajabas? ¿qué hacías? pues nada yo cuando estaba en el colegio y cuantito yo que a las doce entraba de las nueve de la mañana y a las doce y media de la mañana pues ya entraba al colegio pues por lo menos para comprarme yo algunas cositas porque allí hay facilidad para trabajar que todos los niños pues se están integrando dentro de lo que es el cultivo de la pie y de jovencito se emprenden en oficio y empieza de mandaero de aprendiz y ahí le usaba yo una manita para generar algo de dinero mientras que mientras que sí mientras que no trabajaba por la mañana y después salía del colegio a cinco y trabajaba hasta las diez de la noche todos los días poco fútbol poco juego poco juego poco caprichos poco caprichos él se quedaba embobado mirando a otros niños jugar con su bicicleta y con el tiempo que hicieron dos de tus hermanas que esto te ha llegado a ti muy profundo hombre porque era muy difícil y entonces claro ellos ya se empezaron a trabajar allí en la casa para sacarnos a todos adelante y claro viendo mi pena pues ella con mucho esfuerzo y tal por unos reyes porque a mí me daba mucho apuro de ver a todos los niños y me sentía un poquito malamente y ella viendo ¿y tú dices que de su poco dinero ahorraron a los dos hermanas? ahorraron dinero y me regalaron una bici para que yo tuviera la altura de todos los niños a todos los demás los fines de semana jugaba este hombre al fútbol y también jugaban público esto pasarán los años y sigue siendo así no sé si ha decaído algo a pegarse pedrás en el cráneo qué entretenido es esto público qué barato y qué emocionante porque tú sales a jugar y no sabes si vuelves qué cafres hemos sido todos los del pueblo nosotros decíamos a las cuatro en la rambla de Somontín y allí cogíamos cada uno iba hacíamos dos bandos y a matarnos a pedrar público a uno le faltaba un diente el otro no podía cerrar el hocico así de un peñonazo que le habían dado el otro la frente abierta el otro y cómo no lo hemos pasado volvíamos todos para atrás hemos matado hemos matado al Antonio pero nos hemos reído al estilo Gila impresionante una de las pedradas cuántos puntos te dieron por lo menos siete siete en la cabeza cada vez que me veo en el espejo me acuerdo de la pedra de tu primo vi la estrella diez veces hacían candelas jugaban a quitarse uno las leñas de otro se podían defender a pedras y uno le abrió la cabeza le dieron siete puntos qué buena pedra bueno con quince años este hombre hace así una tontería ¿recuerdan ustedes el verano azul? sí se me ha olvidado pedir la sintonía ahora nos la van a buscar y verán ustedes ¿se acuerdan? ahí la tienen muy bien el barco de chanquete y el piraña dirigida por Antonio Mercero quiero recordar con Antonio Ferrandis ahí le tienen con Juanjo Artero me parece que estaba también ahí estaban ahí estamos viéndolo bueno ahí estaban Piraña y no me acuerdo del otro ¿cómo se llamaba? el Tito Tito, Tito, Tito Piraña y Tito ahí está bueno pues se fue a ver la barca de chanquete a hacer una apuesta para ver no sé qué la pierde y te pelan me pelan al cerro y me dan una coletita porque como él era lo más feo posible para que no fuera otra broma más pesada por el de la cola que iba a estar muy feo iba a estar escondiéndome por todos lados horroroso horroroso y ahora público esto nos puede dar pena que le pase a él pero a mí me gusta que le pase a la gente que compra cosas que no debe se encuentra con un hombre que le dice tengo unos anillos de oro que he robado que los estoy regalando ¿tú qué hiciste? pues yo viendo los anillos y tal digo esto esto lo compramos nosotros así ya le damos los regalitos a nuestra gente y ya vamos más contentos ya por lo menos estamos ya tranquilos que después del viajito un regalito después no viene más después de quedarte rapado al cerro y con la coletita los anillos eran eran falsos me había engañado se los regalé a mi hermana a Antonio ahí que llegamos a Marbella de camino yo no tenía dinero para irme para Urique y me quedé allí en Marbella y le di los anillos y dice si son falsos ay que lástima digo pues ya está como me he quedado sin dinero aquí estoy ¿pero les ha pasado a ustedes cosas de estas? ¿ustedes saben que el que compra a un ladrón tiene prácticamente la misma condena? ¿se les llama peristas? no vosotros no habéis comprado porque no te gustó o no llevabas si no lo compras no vayas don Ra que no cuela si no te ven vamos mire público les voy a decir una cosa hicieron un experimento que se ha en sociología y en psicología se han manipulado mil veces porque es completamente cierto le preguntaron a 1200 personas a cada una en privado si apretando este botón que tienes tú aquí muere una persona desconocida le dijeron un negro en una selva perdida que nadie lo conoce y nadie y a ti se te soluciona la vida ¿apretarías el botón? no voy a preguntar a vosotras porque no queda un negro ¿lo habéis pensado alguna vez? que muera un completo desconocido en Siberia o en China y tal cual a ti se te solucione la vida os digo una cosa hay que tirar con una tenaza de la mano de apartarla del botón los 1200 entrevistados apretaban el botón no hubo un porcentaje nimio de error todos pulsaban el botón pues esto es un poco ante la situación la gente tiene una manera muy particular de bandearse bueno comienza una nueva vida en Málaga un poco porque está con su hermana porque ese dinero ya no dispone de él y le dice la hermana oye pues vas a estar aquí y puedes ayudarme ¿cómo? claro ayuda a mí que yo estoy trabajando estoy trabajando y tengo un niño si quiere te quedas aquí mientras yo estoy trabajando ya tiene para tu castillo después por la tarde pues ya tiene tu actividad pero jugabas muy bien al fútbol jugabas por las tardes alguien te vio y ¿qué te dijo? sí mi hermano que estaba en un equipo de fútbol pues entonces claro yo para distraerme pues me fui con él y me dice mira chiquito ¿por qué no te quedas aquí con nosotros y firme con nosotros? digo pues no porque realmente si me da trabajo pues si me quedo y el hombre que tenía trabajo pues dice pues muy bien pues venga pues te meto a trabajar y directamente pues allí se metió de pintor albañil y fontanero y con 16 años se enamora a su estilo por primera vez en una discoteca de Marbella sí un amigo conoce una amiga otro amigo conoce otra amiga y esas amigas tenían a otra que se queda un poco suertecilla que a mí me gustaba que le había asado el ojillo pero no me atrevía tú no te acercabas ni muerto no me atrevía no me atrevía mis amigos después se hicieron amigas de sus amigas y ya salíamos en conjunto pero yo seguía así pasaron muchos meses cuatro meses cuatro meses pasaron hasta que ya pues pues nos hicimos amigos y ya me dijo que sí después de cuatro meses tuve seis meses para darle un beso al año de estar saliendo él el público miren como es no quería saber nada del padre de la novia esto de pedir permiso y de ir allí a hablar con él que tu suegro también tiene una guasa porque hay que ver por la cosa que se enfadó y por la cosa que pasaron las cosas pero bueno tú no querías pedirle permiso al padre por vergüenza por vergüenza por vergüenza y vas por la calle vas por la acera y para un coche y se para un coche y me abre la puerta y me quedo y ahora y ahora mi servicio entra para adentro entra para adentro y ya antes va adentro y me dice bueno tú qué pasa con mi hija con tu hija a mí me entro las cuatro cosas yo me quedé de piedra y ahora que tú me hiciste yo y que le dijiste digo mira que soy amigo tu hija por si queremos salir y tal le dice anda anda si ya sabemos que está con ella anda tira para adelante pero con mucho cuidadito con mucho cuidadito bueno le hace una propuesta tengo un piso encima de donde vivimos y te alquilo una habitación allí para tenerte controlado a ti y a mi hija de esa manera sabré que aquí no pasa nada malo esto público han probado ustedes a meter la manteca en el horno se coge un buen taco de manteca se le da a tope al horno y se pone cerca para que no sude la manteca vale va y pone en el mismo bloque una casa la otra y él trabajando en principio tú no querías que hubiese lío pero tu novia se escapaba a tu casa hombre al principio no la respetábamos pero ya después con el tiempo como tuvimos siete años de novio en un tiempo intervalo y una vecina se chivó ella subió una vez a mi casa y a esto íbamos con mucho cuidadito y a esto de que la vecina se chivó a mi suegro te lo digo de que estaba bueno mire siete años de novio sube la niña a verle a él y dice el padre sí ya no soy el padrino de vuestra boda oye se casaron y no fue el padrino de la boda ustedes ven esto normal pero si estás viendo que se va a casar que más te da que suba o que baje pues nada no quiso ser padrino hace la mili y este hombre lleva una tarde muy mala con recuerdos que ha tenido que soportar porque está en el 24 de diciembre los soldados allí aburríos en aquel acuertalamiento había una bodega que contenía más de 200 jamones y dice uno esto ocurre entre tíos entre todos nosotros que tenemos de verdad un poquito de aquí de materia de sustancia dice ¿qué te parece si entramos tú que eres experto en anillos si entramos donde los jamones y nos comemos un jamón ¿tú te crees que de toda la bodega de toda esta cantidad de jamones que hay aquí se va a enterar el general o el comandante del caminar y dice vamos a cogerlo ¿tú qué hiciste? cogerlo coimos uno al azar sin saber uno cualquiera muy bien lo cogen lo peláis ahora público ese jamón tiene que estar comido para el día siguiente era sentado porque no puede sobrar jamón no puede haber restos de jamón se lo comen al día siguiente llega el general de visita y dice capitán o comandante el capitán llega de turno de guardia y nos dice a bien la llave de la bodega entra para dentro que está ahí el general y está el jamón del general y tú dijiste que por Dios este 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 es el jamón del general y dice el capitán este no es el jamón del general que yo soy tú y se me caen los pantalones este no es el jamón del general y dice sin voz este es el jamón del general y dice el jamón del general tiene un número el 5 5 5 ¿qué jamón os comisteis? el jamón de general el jamón aguantada y arresto pero bueno ahí quedó la cosa se casó este hombre por el juzgado y si bien su suegro al principio estuvo reticente incluso abandonaron la celebración de la boda por considerarlo excesivamente mundano porque ellos eran de la iglesia evangélica se ha llevado muy bien con su suegra y a su suegro se lo ganó con el paso de los años los primeros años de casado estupendos los problemas matrimoniales empezaron al cabo de 15 años su mujer conoció a alguien él perdió la confianza y aunque lo intentaron pues por la circunstancia añadida de que mientras estuviste en tratamiento tus socios hicieron una maniobra societaria que a ti te dejó con una mano delante y otra detrás pues cuando pierde la empresa su mujer pide la separación y aunque fue una separación amistosa quedaste un divorcio de mucho acuerdo muy mal para colmo de males hace nueve meses estás pintando el hueco en una escalera tropiezas con el bote de pintura y me rompo la clavícula y me rompo los dientes que me da puro de hablar estoy en ello para arreglármelo pero pegué un cabezazo menos mal que no me dio la cabeza si me dio la cabeza me mato bueno pero pegué un sabón base bueno no se ha querido reír y está incómodo con el diente porque está esperando una pequeña cirugía que le permita que le implanten ese diente que le falta está esperando para que le llamen para la cirugía cinco años solo no has conocido a nadie no has encontrado a nadie no no porque a mí me da cosa de de iniciar tengo miedo al resacho a que me digan que no y entonces claro lógicamente no me da mi apuro de entrar por resacho tiene su curso hecho de masajista o sea que esa señora que tenga problemas de espalda que necesita que la relajen en fin su hermana lo necesitaba y él hizo el curso por ella y ahora está en disposición de poder darlos busca una mujer de más o menos tu edad de donde sea te preocupa a mí no me preocupa yo que sea buena gente te puedes desplazar independiente económicamente pero no te importa que tenga hijos no me importa porque todas las mujeres tienen hijos es muy raro que encuentre una mujer que no tenga hijos con tu edad los tienen hijos que no tiene hijos pues mejor que le guste pasear y el senderismo sí que le guste el deporte en general no tendré esa suerte no con las ganas que tengo yo de que casque media grada para que suba la audiencia venga venimos ahora impecable ¿verdad? elegante y muy original tanto por el tejido los cuadros los colores en este caso las apariencias no engañan triple natura plus es increíble por fuera y por dentro porque incorporan un doble topper con el que consigues la total adaptabilidad y además los puntos de presión se suavizan ¿y sabes qué es eso? confort en estado puro normal que Edima lo haya valorado como sumamente cómodo el nivel más alto de confort y ya te advierto que son muy exigentes de hecho hacía 5 años que ningún colchón llegaba al más alto nivel de confort además su nuevo diseño incluye dos cámaras de aire independientes consiguiendo que el aire circule libremente con tus movimientos al dormir y así la temperatura siempre es óptima y porque importa y mucho mira qué precio lo tienes desde sólo 12 euros al mes sin intereses sin gastos de envío y con 10 años de garantía llama sin compromiso al 900 8484-2454 y disfruta de lo último de lo Mónaco creado directamente para ti y hazlo al menos durante los 10 años que cubre su garantía estamos con Juan Antonio Pérez que esta tarde ha tenido la delicadeza y la verdad nosotros estamos muy agradecidos de que hayas venido a cortar a prepararnos estos platos tan exquisitos que huelen tan bien que saben tan fenomenal mejor cortador de Huelva y ahora irás dentro de muy poquito al certamen de España nosotros te deseamos muchísima suerte en este campeonato y muchas gracias por degustar por hacernos degustar este jamón tan buenísimo ¿has visto los platos tan buenos Juan y medio? preciosos ¿han visto la paliza que le han dado el jamón? no, no es que quería que se viera cómo ha ido limpiando cómo ha ido desapareciendo la masa y como todo vean ustedes ya va poquito a poquito hasta el jarrete hasta el jarrete tiene que quedar el hueso totalmente limpio y quedará o sea que tú antes de irte de aquí antes de que termine la actualidad tú termina cuando termine la actualidad termina su jamón terminamos el jamón y nosotros también un hueso limpio no un hueso que cuando acabe le da un enjabonado con su estropajo lo deja no, esto un poquito de caldo lo hace buenísimo Juan pues nada muchísimas gracias el público no te olvidará y el equipo gracias bueno les recuerdo que tenemos pendiente atender la llamada de una mujer que se interesa por Javier que es el señor que tenemos aquí esperando ahora buenas tardes hola buenas tardes nombre por favor mi nombre es Isabel pues Isabel te dejo hablando con Javier adelante vale gracias hola Isabel gracias por llamar hola buenas tardes Javier de nada a ti por estar ahí gracias que eso Isabel que edad tiene más o menos mira tengo 48 y voy para 49 estupendo y porque me ha llamado Isabel bueno pues he visto un hombre sencillo un hombre muy alegre aunque sé que eres tímido pero yo sé que en el fondo tienes que ser alegre eres de costa como yo ah bien de donde eres Isabel creo que te gusta el senderismo y andar y a mi me gusta también todo eso ole ole de donde eres Isabel de Oso de Málaga ah muy bien cerquita cerquita de si cerquita estamos cerquita de Málaga todos somos de playa estupendo estado civil soy divorciada ya desde hace 17 años estupendo tengo solo un hijo pero ya vivo independiente muy bien pues nada muchas gracias por llamar nada más yo creo que si eres si eres una mujer como has dicho que te cuidas que tienes aficiones sanas y que eres independiente económicamente entiendo si 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 pues ya es cuestión de que habléis vosotros por teléfono y que empecéis a trataros como siempre en la esperanza con la ilusión de que esto funcione y de que dejéis de estar solos ¿te parece Isabel? me parece tutelio gracias te mandamos un beso te damos las gracias por llamar y te deseamos lo mejor buenas tardes muchas gracias muy bien pues gracias por venir aquí esta tarde ya lo peor ha pasado los nervios ya se olvidaron y ahora tras felicitar a esta pareja que nos acompaña que ha venido con la hija de ella además con Mónica que anda por ahí les damos ya paso a los compañeros de actualidad adelante muchas gracias Juan buenas tardes a todos hoy comenzamos este tiempo dedicado a la información precisamente informándoles sobre el caso de Maloma esa joven que están viendo en sus pantallas les recordamos una joven saharaui que fue retenida por su familia biológica el pasado 12 de diciembre la semana pasada comunicaban que quizás Maloma podía ser liberada incluso se habló de la fecha de regresar a casa porque dijeron en todo momento que se preveía que Maloma estaría de regreso aquí a Sevilla ayer domingo pero eso no ha sucedido ahora sus padres adoptivos que viven aquí la estaban esperando en Sevilla pues están desesperados porque lo que quieren esta familia es una prueba de vida es decir una prueba de que Maloma está bien por eso piden al menos hablar con ella aunque sea vía telefónica pero tenemos mucha información sobre este asunto porque Javier ahora el frente polisario para que todo el mundo nos entienda es el grupo político que mandan en el Sahara dice que Maloma no quiere regresar a España con su familia adoptiva que quiere quedarse con su familia biológica que ha cambiado desde la semana pasada que dijeron oye que Maloma va a ser liberada ahora que dicen que no pues la situación es confusa de hecho el frente polisario dice que para que Maloma regrese hasta Sevilla hasta Andalucía tendrá que firmar una declaración jurada si se quiere volver aquí a Andalucía o bien si quiere permanecer allí en el Sahara de hecho el frente polisario hizo una operación policial la semana pasada para rescatarla para liberarla la llevó a Rabouni que es la capital administrativa del Sahara según fuente siempre del ministerio de asuntos exteriores pero el frente polisario dice eso que habrá que hacer una declaración donde conste su intención de volver hasta España y que dice estamos viendo continuamente las imágenes de fondo a Maloma con su familia adoptiva y también con su pareja que dice la familia nosotros siempre estamos en contacto con esta familia no la hemos dejado desde el primer momento que ellos denunciaron el caso estuvieron con nosotros en plató que dice la familia porque ellos siguen manteniendo esa esperanza Javier si Ismael Arregui que es su pareja aquí en Andalucía dice que no se cree esta versión ahora del frente polisario que estará siendo coaccionada o de alguna manera influenciada para decir esto ahora de que no quiere regresar y en cualquier caso habrá que esperar siguen las gestiones no se espera que se realice ninguna intervención más a corto plazo pero ellos confían en todo momento en que puedan volver hasta Andalucía de hecho todavía a pesar de esta intervención del frente polisario no han podido hablar con ella que es lo más lamentable y dice que no tienen ni su voz ni su opinión ni tampoco sus palabras para saber en qué estado se encuentra y cuál es su decisión no han podido hablar con ella de hecho llevan cuatro meses sin saber nada de ella sin tener una conexión al menos telefónica con Maloma pero se preguntarán ustedes qué está haciendo el gobierno qué está haciendo el ministerio de asuntos exteriores que sabemos y ya hemos informado en varias ocasiones en este programa que estaba realizando gestiones para traer cuanto anda Maloma a casa cómo está la situación ahora mismo bueno el ministerio sigue diciendo que se realizan gestiones al más alto nivel desde que ocurrió este percance esta situación la oficina de información diplomática así siempre lo ha dicho de hecho el propio ministro y otros responsables se han reunido con la delegada del frente polisario del Sahara aquí en nuestro país pero aquí también nos ha sorprendido un poco lo que ocurre en algunas ocasiones ha dicho esta representante del Sahara que hay mucha guerra esa es la denominación que ha dicho entre la familia hay que recordar que ahí se actúa muchas veces por tribus por tribus nómadas del Sahara y que hay muchos enfrentamientos en todo momento y que en algunas ocasiones hay muchos casos dicen al menos medio centenar de chicas que cuando han regresado como el caso de Maloma después han tenido muchísimas dificultades para llegar de nuevo a Europa o al país donde la habían acogido pero hay que recordar que Maloma tiene nacionalidad española que es una ciudadana más de nuestro país y que evidentemente tiene el amparo y la intervención del gobierno de las autoridades españolas para que sea al menos oída en su intención de regresar o querer volver hasta España bueno pues una familia ya que como es lógico y normal ustedes entenderán que tienen esperanza en que Maloma regrese cuanto antes y nosotros vamos a seguir apoyándoles y deseamos que ojalá al menos esa conexión telefónica para ellos comprobar cómo esta Maloma se produzca pronto y luego posteriormente venga ese regreso a casa pero nosotros ahora vamos a cambiar totalmente de asunto de un tema que también le hemos hablado en muchas ocasiones desde que sucedió me estoy refiriendo al crimen del Parque María Luisa recordamos que el pasado 24 de febrero fue encontrado sin vida el cuerpo de una joven en un principio la propia policía pensó que podría tratarse de un suicidio pero a pesar de ello solicitó recabar todas las pruebas y recoger todas las pruebas que había en el lugar de los hechos pero fíjense ustedes porque una limpiadora que trabaja diariamente en esa zona y podemos decir con vocación dicho por ella misma de forense entendió que el caso podría terminar que fuera un homicidio y no un suicidio por eso ella misma intentó recoger todas las pruebas posibles de ese lugar de los hechos y guardarla lo hizo de una forma minuciosa para que en ningún caso esas pruebas ni se extraviaran ni tampoco se contaminaran pues bien ese hecho lo que hizo esa mujer dieron rápidamente por lo que hizo dieron rápidamente con el presunto agresor que a día de hoy permanece en prisión incluso la propia fiscalía por lo que hizo esta mujer por eso de recabar todas las pruebas y guardarlas de forma minuciosa y posteriormente entregarla le ha felicitado nuestra compañera Isa Limón ha querido hablar con ella y esto es lo que nos ha contado 28 años lleva trabajando Carmen en el mantenimiento del parque María Luisa y nunca pensó que su trabajo podría ser clave para detener a un hombre al que la policía acusa de homicidio y de abusos sexuales Carmen se encuentra hoy con nosotros va a permanecer durante toda la entrevista de espalda para preservar su identidad Carmen muy buenas tardes en primer lugar yo quisiera que nos contase que fue lo que sucedió aquel día nada se encontraron a una chica en un banquito y yo estaba trabajando y sobre las 9 menos cuarto o las 10 de la mañana me aproximé al sitio del crimen no me dejaron acercarme la policía me dijeron que me retirara y nada se llevaron el cadáver y dijo la policía esto ya se puede limpiar esta zona mi compañera me avisó Carmen ya se puede recoger esto entonces yo lo recogí efectivamente y claro y pensé que eran pruebas porque usted desde un primer momento pensaba que eso porque se apuntaba a un posible suicidio pero usted pensó desde el primer momento que eso no era así ¿no? no eso eran pruebas y yo las recogí la metí en una bolsita le hice un nudito y la eché en la bolsa de la basura para que no se contaminaran porque usted lo hizo de una forma muy minuciosa ¿no? por supuesto ¿qué fue exactamente lo que hizo Carmen? recogí me puse una bolsa porque no llevaba guantes me puse una bolsa de plástico en la mano lo recogí y lo eché en otra bolsita y le hice un nudito y lo llevó usted a una zona donde está toda la basura ¿no? no lo eché en mi bolsa de basura y se lo dejé a los compañeros para que ellos lo tiraran en la cuba luego sí que la policía le avisó de que necesitaban esas pruebas ¿no? ¿qué fue lo que pasó? ¿qué le dijo la policía? nada a las tres y media me llamó mi capataz y me preguntó ¿qué es donde se había echado la basura? entonces le dije que se había tirado en la cuba y nada y fueron a recogerlo ¿por qué hizo todo eso? ¿por qué lo trató esa basura de una forma especial? yo sabía que eso eran pruebas de primera hora y entonces me pregunté bueno esto cómo no se lo han llevado si esto son pruebas ¿usted ya olía que algo raro estaba pasando? pues sí no era normal entonces pues como yo sabía que eran pruebas pues lo hice y lo metí en la bolsita Carmen decíamos que usted lleva años trabajando como en el mantenimiento de este parque ¿se haya visto envuelta en una situación similar o era la primera vez? esto es la primera vez que pasa aquí en el parque y su trabajo toda su labor ha sido reconocida por mucha gente ¿no? sé que le han dado la enhorabuena ¿no? sí sobre todo compañeros y eso vamos aunque mi capata me felicita todos los días porque me llevo el parque de maravilla lo tengo siempre muy limpio los jefes grandes aún no me han llamado todavía espero que lo hagan que me lo merezco Carmen ¿y usted cómo se siente después de haber ayudado a esclarecer un poco este crimen? oh mucha felicidad he puesto hasta dos kilos bueno pues es una labor reconocida y una labor por la que Carmen se siente enormemente satisfecha y todos deberíamos de hacer un pequeño reconocimiento a esta señora que ha ayudado a esclarecer un crimen que se produjo el pasado 24 de febrero en este parque bueno pues la felicitan todos los días por su trabajo y la propia policía y la fiscalía también la felicitó porque gracias en cierto modo a esta mujer a todas las pruebas pues pudieron dar rápidamente con el presunto agresor pero lo cierto es que una investigación que continúa abierta la policía sigue recabando información gracias a esos testigos y por cierto Javier el tema de los testigos ¿cómo van? porque han declarado algunos pero otros no se han presentado hay dos testigos que son clave en este asunto que ocurrió en el parque María Luisa de Sevilla que el juez los ha citado el próximo viernes además si no acuden al tribunal son dos personas sin techo que suelen estar en este parque en esta zona de Sevilla si no van voluntariamente y sería la segunda vez ya ha dicho el juez que van a ser detenidos y conducidos ante el tribunal ¿y por qué? porque ellos estaban en el parque el 24 de febrero al filo de las 10 de la noche cuando ocurrieron los hechos por lo tanto son unos testigos clave para la investigación de la policía la policía que por cierto con esta investigadora ha tenido mucha suerte parte de este material también se ha aportado al Instituto Nacional de Tocicología para que sea examinado y se están también a la espera de los resultados pues bueno vamos a estar a la espera de esos resultados nosotros cambiamos de asunto y en esta ocasión les voy a pedir la colaboración de todas las personas que nos están viendo cuando vean la siguiente imagen esa chica está desaparecida desde el pasado miércoles se llama concretamente Nuria Campos Cides es menor de edad y desapareció como decimos del barrio sevillano del Cerro del Águila de donde es natural pero tenemos más información porque su familia sospecha de que esta joven se ha podido marchar de forma voluntaria con una persona 18 años al menos 18 años mayor que ella y que hace algunos años estuvo pues relacionada sentimentalmente con otra hermana de esta chica la información que le vamos a dar es útil para que puedan contactar con ella directamente esta chica cuando se marchó llevaba vestía un chándal color blanco con rombos negros y una franja lateral unos botines color rosa pero decimos entendemos que ya se ha podido cambiar de imagen de ropa por lo tanto lo más importante si ustedes ven esa cara quédense bien con ese rostro póngase en contacto con la policía nacional ahí va a aparecer el teléfono como siempre lo decimos el 091 una familia que está desesperada en estos momentos por eso entendemos que es importante que ustedes si la han visto se pongan en contacto Javier gracias un día más por estar con nosotros y agradecemos a un público que como yo digo siempre es medio paisano mío Puerto Real Cali gracias por estar con nosotros y con ese aplauso que da ese tono también de alegría recibimos como nos gusta Javier a mí me gusta recibir a los compañeros de Andalucía directo con una sonrisa porque sé que ellos ponen toda la tarde ese empeño para estar en distintos puntos de Andalucía y hoy va a ser una tarde como toda llena de noticias de reportajes adelante Modesto Barragán que alegre de saludarte hace tiempo que no nos vemos Modesto si es verdad pues a mí me da mucha alegría saludarte a ti a tu compañera al del bigote no el bigote o no lo digamos alto que se entera de todo ¿está por ahí? si andará por aquí si estuviera ya estaría ahí en la ventana él pinchando bueno él sabe que yo lo quiero mucho o no un beso hoy vamos a estar efectivamente en muchas fiestas de Andalucía se nota que el calendario primaveral festivo ya ha ocupado su territorio natural en nuestras comunidades y hay muchas romerías muchas festividades en distintos pueblos de las provincias andaluzas de las que nos vamos a ocupar hoy como es lógico aquí en Andalucía directo para empezar estamos aquí en una localidad de la provincia de Jaén en Veas de Segura en la que desde esta mañana están disfrutando de las fiestas del toro ensogao que tiene un origen inmemorial hasta el momento no ha habido ningún accidente grave que lamentar estas son imágenes que nos han ido llegando a lo largo del día son una cuarentena de toros veintitantas vacas las que salen a la calle de manera simultánea y de las reses que están disfrutando a esta hora de la tarde estos vecinos de Jaén y otros que han llegado a otras provincias con Indantes un joven de dieciocho años ha sido acogido en estas fiestas por uno de los toros este es el momento en el que era trasladado por los servicios sanitarios parece que la acogida aunque impactante no reviste gravedad en todo caso enseguida estamos ahí en directo y Carolina Cambril nos va a contar los detalles de esta fiesta y lógicamente nos vamos a ocupar de otros asuntos de actualidad del día en toda la comunidad volvemos inmediatamente 75 minutos